Buenos días, entonces. Vamos a comenzar esta clase, una clase que es casi más bien teórica, pero me encantaría si usted puede también ir opinando sobre la marcha. No necesariamente vamos a ir escuchando solo al profesor, usted también tiene muchas cosas que decir, así que yo le pido que si quiere opinar, opine nomás. Abre su micrófono y opina, no hay ningún problema. La ingeniería requerimiento, esta es la unidad número uno, que es una suerte de intro, en donde nos vamos a meter en este tema, que es un tema bastante complejo. Debo avisarle que tal vez, tal vez, este es el tema más complejo en el desarrollo de un proyecto de software. Digo tal vez porque también la fase de diseño tiene una complejidad técnica muy importante, una complejidad técnica. Diseñar adecuadamente el software que va a cumplir estos requisitos, estos requerimientos. Pero esta parte, lograr obtener estos requerimientos, es algo que no es trivial, no es trivial y debemos adquirir ciertas habilidades y son habilidades muchas veces de tipo de disciplina y de tipo social, por cuanto usted va a obtener los requerimientos de parte de una persona que le va a explicar o va a intentar explicar en su lenguaje qué es lo que necesita. Los requerimientos apuntan a el qué de un proyecto. Qué necesito que haga este software o esta solución integral que involucra software también, pero seguramente involucra hardware y comunicaciones, probablemente. El software involucra todas esas cosas. Muy bien. Los contenidos, los contenidos para esta unidad son estos. Vamos a ver una definición, vamos a ver los requerimientos, qué tipos de requerimientos hay, qué alternativas hay. Ya vamos a empezar hoy día con eso. Vamos a trabajar en la ingeniería de requerimientos. Las ingenierías en general contienen roles que juegan diferentes actores, hasta dónde llegan las responsabilidades de ellos para que esto camine adecuadamente y estén bien delimitadas. Quién hace qué cosa y quién responde por qué cosa. Está muy marcado en la ingeniería de requerimientos, ¿ya? No siempre se cumple, eso es otra cosa, pero está muy marcado. La importancia de cada uno de estos roles, los costos asociados y cuál es la planificación, qué es lo que se pretende alcanzar y todo un plan de trabajo para alcanzar estos requerimientos. Vamos a revisar cuáles son las actividades en la ingeniería de requerimientos, qué actividades son las que están muy marcadas también, de manera de lograr el producto final, que es una especificación de requerimientos. Las actividades apuntan a que se logre una muy buena especificación, que sea precisa. Eso es lo complejo aquí, el nivel de precisión y el nivel de completitud, que esté completa y que sea bien específica. Y finalmente, una vez que ya se vayan logrando ciertos documentos que se tienen que conseguir, entonces vamos a ver cómo se hace un análisis de estos documentos, cómo se especifican, quién los valida, cómo se validan, de manera de que no tengamos ciertas inconsistencias que habitualmente sí ocurren y que podamos tener los documentos finales que vienen a constituir, en la analogía, con el arquitecto y el constructor, en la analogía vienen a constituir el plano, el plano, la planta, la elevación y las especificaciones técnicas de lo que se va a construir a futuro. Así que, aquí tenemos, estos son los contenidos de la primera unidad. Partamos por esto que es básico, que es elemental. Este material está en la intranet. Yo lo voy a subir en este formato, pero también hay unos documentos que contienen este material. Yo lo voy a subir en este formato porque tal vez, creo yo, le ordena un poco y le va separando las cosas de manera un poquito más didáctica. Fíjense que de acuerdo a lo que establece el estándar de la IEEE, la IEEE es una institución que nos entrega una serie de estándares. La IEEE partió originalmente como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, donde se pretendía normar una serie de cosas de las disciplinas eléctricas y electrónicas. Con los años se le agregó un acápice de Computer Science y que es lo que ha ido normando, es tal vez lo más técnico, lo más elaborado que hay en normativa para ciencias de computación. Por eso, en más de una ocasión vamos a mencionar los estándares de la IEEE. Hay otros estándares también que también se los voy a mencionar. Fíjense que un requerimiento, según la IEEE, es una condición, escuche bien, es una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema. ¿Ok? Lo cual, resolviendo este problema, se nos va a permitir desarrollar un trabajo seguro. Observen, es una condición o una necesidad. Cualquiera de las dos cosas constituye un requerimiento. Mire, vamos a dar un ejemplo para aterrizar esta definición de la IEEE. Una condición. Yo necesito que el sistema trabaje en celulares. Esa es una condición. ¿Ya? No todos los sistemas trabajan adecuadamente en celulares. ¿Ya? Entonces, yo necesito que el sistema trabaje en celulares. Esa es una condición. Condiciono a que mi sistema que vamos a construir trabaje en celulares. Y una necesidad es que mi sistema, por ejemplo, tenga un buen control de acceso. O que tenga una pantalla que haga tal cosa. Que yo pueda consultar algo de tal forma. Entonces, estamos hablando de condición como algo que es una especie de restricción. Y una necesidad que ya apunta a una cierta funcionalidad. Necesito que haga esto. Y la condición es que lo haga de esta forma. ¿Ok? Esas dos validades de definición de un requerimiento nos van a acompañar el resto del semestre. Veamos con más acepción el concepto. Mire, la IEEE habla de condición o capacidad que debe estar presente en un sistema. Para satisfacer algo. Somerville, que es uno de los gurús de la ingeniería de software, junto con Pressman. Somerville dice que un requerimiento, mire que simple. Es simplemente una declaración abstracta. Es una declaración. Es una frase. Es un escrito. Es algo que alguien dice. Está escrito en alto nivel. No tiene por qué aparecer a nivel de programación. ¿Sabe que necesito un programa que ejecute la instrucción display? Y que haga... No, no, no. No es a ese nivel. Un requerimiento es una declaración a alto nivel, hecha por alguien que necesita algo. ¿Y de qué es esta declaración? De un servicio que debe proporcionar el sistema. Algo que debe hacer el sistema. Y aquí nos vamos a la declaración de la IEEE. Es la necesidad. O una restricción. Y eso lo podemos asimilar a la condición. ¿Se fijan? Un servicio que debe proporcionar el sistema. O una restricción. Y hagamos un ejemplo. Un servicio. Que tenga una pantalla donde yo pueda ver el saldo de mi cuenta correcta. Ese es un servicio que el sistema debe proporcionar. Y una restricción que, no sé, que corra indistintamente en el browser, en el web, o que corra en el PC, como un programa instalado. Esa puede ser una restricción. O que sea capaz de atender con un tiempo respuesta de máximo un segundo. Cuando yo ingreso mi root, máximo un segundo que me entregue los resultados. Que no se demore más. Esa es una restricción. ¿Ok? Entonces, con estas definiciones, nosotros ya estamos viendo que parece que los requerimientos tienen como dos fases, dos caras. Los que representan una función que yo quiero que se satisfaga. Y los que representan una condición o una restricción para que los requerimientos se hagan. ¿Ya? Entonces, es una condición o capacidad que debe cumplir el sistema. Esta se deriva de una necesidad del usuario. Siempre es esto una necesidad del usuario que es quien especifica esto. Hoy día, hoy día, existen software que ya vienen listos. Y uno llega y los adquiere, los baja, los consigue. Y estos software hacen cosas. Y tal vez usted podrá decir, sí, pero a mí nadie me preguntó qué tenía que hacer este software. Entonces, ¿por qué dicen que esto es, se deriva de una necesidad de un usuario, si a mí nadie me preguntó qué tenía que hacer el software? Simplemente yo lo bajo y lo tengo nomás. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Y eso es. Bueno, yo le cuento que muchos software que son pioneros en algo, nacen como la inquietud de un analista, de un programador, de un ingeniero, o de un grupito pequeño de técnicos que piensan por los demás, creen que esto es lo que necesita la gente y hacen un software. ¿Ok? Por ejemplo, si pensamos en esta tecnología de remotas. Hace algunos años, Skype pensó que era interesante poder hacer una llamada, una videollamada, y incorporó a dos personas que podían llamarse a través de la red, con un software que no solo transportaba la voz, sino que también un video, una imagen de video. Y con eso estuvimos felices muchos, porque era como un sueño poder hacer una videollamada. Obviamente nadie nos preguntó hasta dónde queríamos llegar con esto. Simplemente apareció Skype. Fíjense que con los años aparecieron otras herramientas, y hoy día tenemos herramientas como WhatsApp, que derivan de herramientas anteriores, derivan de herramientas anteriores, y empezó como una herramienta para intercomunicarse personas con personas a través de texto. Después le agregó llamada, llamada de voz, y finalmente le agregó llamada de video, videollamada. Hoy día ya no es solo videollamada, sino que es conferencia, conferencia de videollamadas, y puede tener cuatro, o incluso si no me equivoco, lo acaban de actualizar para que haga hasta ocho personas en simultáneo. ¿Ok? Así que todos estos software que parece que no nos preguntaron a nadie, fíjense que igual nos preguntan, porque las personas hoy día opinamos. Y aparece un software básico que permite hablar dos personas con videollamadas, y finalmente derivamos en lo que tenemos hoy día, que tenemos software que son capaces de tener llamadas de cientos y miles de personas en una conferencia, una verdadera conferencia. Entonces, esta definición de requerimiento se mantiene totalmente viva. Esto no se le ocurrió a una sola persona. Tal vez el punto de partida, en las innovaciones, el punto de partida se le ocurrió a una persona. Pero esa persona empieza a recoger las necesidades de las personas que están usando el software. Sin ir más lejos, una de las primeras soluciones de videoconferencias es WebEx, que es de Cisco. Y WebEx tuvo un quiebre hace, no estoy seguro si hace un año, un poco más de un año. Tuvo un quiebre y el equipo de trabajo de WebEx, gente que trabajaba en Cisco, en el proyecto WebEx, se salió. Se salió de Cisco. El jefe y varios de los empleados se fueron y formaron otra empresa, que se llama Zoom. Y ellos se dedicaron bastante a esto, a escuchar qué quería la gente de WebEx. La gente que usaba WebEx querían algo más. Y ellos escucharon a esa gente y definieron una serie de servicios adicionales y unos cambios, porque había personas a las que les incomodaba en la forma en cómo lo hacía WebEx. Y hoy día tenemos un Zoom que recoge un montón de requerimientos de gente que dijo, oye, sería bueno que le agregaran esto, sería bueno que pudiera hacerse de esta otra forma. Entre WebEx, que yo lo he usado, y Zoom, lejos, creo que Zoom tiene mejores cosas. Las últimas cosas que se le agregaron son condiciones, son restricciones, no son funcionalidad. A mí, nadie me agregó ninguna funcionalidad por el hecho de que ahora Zoom tiene encriptación. Y hasta hace meses atrás no la tenía. Esa es una condición, no es una funcionalidad. A mí no se me agregó ningún botón. Yo no tengo ninguna pantalla extra por el hecho de que le pusieron encriptación. Le pusieron encriptación porque tenía problema de seguridad y le agregaron seguridad. Entonces, estamos hablando de una condición o una restricción que se le agregó de manera de satisfacer mejor una necesidad, pero que no era necesariamente un pantalla Zoom. Ok. Con esta definición de requerimiento, entonces, ya nos queda claro que parece que hay dos grandes líneas de trabajo en los requerimientos. Vamos a esto. Un requerimiento tiene que estar bien definido. Eso es como clave. ¿Ya? Hay que ser capaz de entender las características del requerimiento. La idea es que todos entiendan lo mismo. Que todos entiendan lo mismo. Que no sea que yo me parece que lo que están pidiendo es esto y la otra persona entienda que me parece que están pidiendo esto. Eso no puede ocurrir y chiquillos van a tener que lidiar con eso porque eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, un requerimiento que pide algo y que no se valida, que no se pone a prueba, que no se chequea adecuadamente, termina en un programa o un grupo de programas que hacen algo que no era lo que quería el que formuló el requerimiento. ¿Ya? Termina con una pantalla redonda y lo que habían pedido era una pantalla rectangular. Usted podrá pensar que esto es una exageración, pero le cuento que no. No es ninguna exageración. Eso habitualmente pasa. ¿Qué características debe tener un requerimiento? Mire, mire. Vamos con estas características muy, muy importantes. Número uno, que sea completo. Completo. O sea, que yo leyendo el documento, una hoja, media hoja, cinco hojas, que expliquen el requerimiento, ya después de eso yo no necesito ampliar más detalles en la redacción de este requerimiento. Está totalmente claro lo que es. ¿Bien? Hay algunos ejemplos, yo se los voy a mostrar en la próxima clase. Pero por ahora, miren, voy a salir de aquí y les voy a mostrar un diagrama que es muy famoso, muy conocido este diagrama. Aquí está. Esto es lo que pasa cuando no ponemos atención a un requerimiento a que sea completo. A que sea completo. O sea, fíjense. El usuario pidió esto. Un columpio con tres pisos. No sé para qué pidió eso. Él sabrá. ¿Se irá a meter, se irá a sentar arriba, irá a poner acá abajo sus mascotas? No sé. ¿Lo irá a usar de mesa y se sienta abajo y acá arriba pone el café? No lo sabemos. Pero esto es lo que pide y necesita el usuario. Fíjense que él se lo explicó someramente. Es muy probable que no haya sido completa su explicación. Completa. Dijimos que una característica es que sea completa. Entonces probablemente le dijo, mira, en el árbol, colócate un columpio así que tenga la plataforma y yo me pueda sentar ahí y me pueda instalar. Y no le explicó lo de los tres pisos y no le explicó que las cuerdas tenían que estar aprovechando una rama que estaba saliente. No, no le explicó nada. Simplemente un columpio ahí. Entonces el líder del proyecto, que no tuvo infancia, porque hay gente que no tuvo infancia, y no entendió esto. Ah, una plataforma, dos cordeles y esto es lo que entendió él. Pero no le dijo al usuario, mira, esto es lo que yo entendí. ¿Así es? No, no hubo una validación. Pero la explicación del usuario no fue completa. No fue completa. Bueno, el líder del proyecto, ¿qué va a ocurrir? Le va a pasar, una vez que él entendió esto, le va a pasar al analista de sistema, le va a pasar y le va a decir, hazte esto. El analista de sistema, que sí tuvo infancia y sí conoció los columpios, pero no conoce la explicación del usuario final, el analista de sistema, por tratar de arreglarla, no va a ser disciplinado, no le va a hacer caso a su líder del proyecto. Fíjense, el líder del proyecto está equivocado. Entendió mal, porque él le explicó mal, él le entendió mal, y como no tenía experiencia, hizo un columpio que ni siquiera iba a funcionar. O sea, no solo no se parecía al que necesitaba usuario, sino que además este no iba a funcionar. Por lo tanto, el analista trató de arreglar, le dijo, mire, si le hacemos esto, entonces ahora sí el columpio va a funcionar, como me lo pedió el jefe. El jefe no sabe, pero yo lo voy a arreglar. Miren, en vez de el analista decirle al líder, ¿saben qué? ¿Por qué no hablamos con el usuario que nos complete la especificación? No, no, simplemente el analista trató de arreglar lo que había. Chiquillos, esto es demasiado parecido a la vida real. Bien, el analista sistema terminó diseñando esto, se lo pasó al programador. El programador, la verdad es que no era muy bueno el programador, así que en el poco tiempo que le dieron, entendió que había que poner un columpio en un árbol, pero hizo lo que pudo porque ya se le pasó la hora, tenía que estar listo y día a las seis. Así que llegaron a las seis y él le entregó esto, que se parece a un columpio en un árbol y puede decir él, se va tranquilo para la casa, yo cumplí, pero el jefe no explicó mucho, así que yo esto es lo que entendí. Observen, todo por una especificación original no completa. Como no funcionaba el columpio, contrataron un consultor externo, que muchas veces son muy buenos, chiquillos, no los menosprecien, ni me estoy burlando de ellos, pero muchas veces el consultor externo dice extero, ya. Muchas veces el consultor externo anda idealizando todo, entonces él dice, no, esto es lo que deben adquirir, esto es lo que sirve, y además un vergera y una cosa cómoda, por supuesto, como se le ocurre que van a poner un columpio. Bueno, curiosamente, como esta especificación fue incompleta, toda la documentación que está asociada a este desarrollo que se está haciendo es esta. Chiquillos, esto es penoso, esto es penoso, pero no se hace documentación. Ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera se escribe lo que dijo el usuario. Por último, si el usuario, si fuéramos a la página donde el usuario escribió, ¿sabe que necesito un columpio, que me sirva para columpiarme y sentarme y poder poner mi cafecito? No explicó lo de los tres pisos, pero algo quiso explicar, pero no. Por último estaría escrito y firmado. Oye, momentito, terminamos en esto, terminamos en esto de acá, porque tú no explicaste bien, mira lo que dijiste. Y este, que hizo el programador, cumple con lo que tú quieres. Te puedes sentar y puedes poner tu cafecito al lado y disfrutar del paisaje, que es lo que tú dijiste. Tú dijiste eso, aquí está escrito y firmado. Esas son las cosas, chiquillos, y vamos a empezar a trabajar en eso. Son las cosas que nos faltan. Los arquitectos, vamos al símil de la construcción, no dejan nada sin documentar. Para ellos es demasiado vital. Y saben que para nosotros también, pero no le damos el peso. La documentación normalmente es esta. No hay documentación. No, es que nos juntamos, no es que tuvimos una reunión, no es que ahí me explicó bien, no, yo entendí, etc. No, 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 no. Si usted hace una reunión con el usuario y el usuario le explica, usted le saca al máximo de información, usted prepara una minuta de reunión, y esa minuta de reunión le pide al usuario que la firme. Pero no estoy exagerando, queridos alumnos. Imprime la minuta de reunión, quienes participaron, cuándo se hizo la reunión, cuál es el tema, especificar el columpio, y después, esto es lo que pidió el usuario, listo, viene la réplica, viene, le agregaron, le quitaron, y el usuario finalmente lo firmó. Sí, esto es lo que yo necesito. Porque cuando usted le encheque esto de acá al usuario, él va a decir, esto es lo que yo pedí, tienes toda la razón. No es lo que yo quería, pero es lo que yo pedí. Pero si no hay documentación, que es lo que habitualmente ocurre en los proyectos de informática, me muero de vergüenza, pero así es. Si no hay documentación, no tenemos a quién culpar. ¿Ya? El arquitecto que le puso una puerta a la casa y tres ventanas, entonces después puede ir a verificar si el constructor le puso una puerta y tres ventanas. Y ventanas de tal ancho, de tal alto, y la puerta en tal lugar, en este punto exacto, y puede verificar. Y si no está, simplemente, escuche bien, simplemente ese arquitecto, como inspector de la obra, no le paga al contratista. Así de simple. ¿Sabes? Que no te voy a pagar el estado de pago porque tú hiciste otra. Oye, pero es que la ventana está, está, era mejor acá. No, no, no. Tú no decides que era mejor. El plano y las especificaciones deciden lo que es mejor. Porque eso es lo que quiere el dueño. del, del, entonces, este tema, que aquí lo pintamos como una caricatura, chiquillos, esto pasa. Mire, cuando ya echaron a andar el proyecto, el que lo echó a andar, porque el programador no es el que lo echó a andar, el programador es el que hizo esto, pero el que echa a andar esto, y ya se lo pasa a la gente para que lo use, terminó implementando esto. porque a él le pareció que, que esto no funcionaba, le pareció que esto era exagerado, que valía mucha plata, así que puso esto y sean felices con esto. O sea, una pantalla y toda piola. Observen, había plata. Había plata para construir una montaña rusa. Sin embargo, la votamos. Eso es muy frecuente. el presupuesto del proyecto empieza con un buen enluca y lo más probable es que como terminamos en esto, haya que empezar de nuevo y empezamos a gastarnos el gasto y de repente, de repente el presupuesto se va a las nubes. ¿Ya? Ya no alcanza. Lo que pongamos del presupuesto ya no alcanza. El soporte operativo, esto ya es un chiste, esto es una, es un pequeño, una pequeña crítica a gente del área de operaciones, en sistemas. El soporte operativo, simplemente el soporte que hace, cortó la cuestión. No, si no funciona, la sacó. La sacó de producción. Así nomás, sin miramiento. ¿Ya? Tal vez es lo que tiene que hacer el soporte operativo. Esto está malo, chiquillos. Esto no es lo que se pidió. Se pidió esto y resultó esto y los costos se fueron a las nubes. Así que el soporte lo saca. Lo saca y no existe. No hay aplicación. Lo cual es durísimo. Tú quieres que quede la aplicación, pero si la aplicación está haciendo esto, no es lo que pidieron. Y, al final, al final, alguien, entre programador, consultor, analista, líder de proyecto, entre todo el mundo, vuelven a donde el usuario y le dicen, oye, cuéntanos, por favor, con bastante detalle y bastante completitud, cuéntanos qué es lo que tú necesitabas. Y este usuario va a decir, mire, en realidad, con lujo de tal, sí, por favor, con lujo de tal, mira, mira, yo quiero que cuelgues un cordel, le pongas un neumático y yo me subo ahí y me balanceo. Y el café, no, el café lo tengo en la mano, así que con esto yo recuerdo a mi niñez. Entonces, esto, y te lo voy a dibujar, mire, yo te lo, y le dibuja. Y va y le muestra, mira, ahí, en esa casa, tiene uno exactamente como el que yo quiero. Mira, ahí, tú en una foto, chiquillos, esta caricatura es verdad, es pura verdad, pura verdad. No van a creer ustedes, que esto ocurre en la vida real. Ustedes todavía, me imagino que la gran mayoría, no ha desarrollado proyectos de software grandes, grandes, cosas grandes. En cosas pequeñas, tal vez, que no esté completo, podría no importar porque es algo sencillo, algo que no se integra, una pantalla con otra no tiene mucho que ver. Entonces, si usted tiene que hacer, por ejemplo, si yo le pido que construya una calculadora en Visual Basic, que construye una calculadora, probablemente no voy a tener que decirle mucho más. Mire, es una calculadora sencilla, las cuatro operaciones. Listo, y con eso, usted va a terminar construyendo una calculadora que hace las cuatro operaciones. Se va a fijar en la que viene en Windows, le va a dar una vuelta y ahí está. Pero si yo ya le pido que desarrolle un sistema de contabilidad, entonces no va a bastar con que yo le diga hazme un sistema de contabilidad. No, no, voy a tener que pensarlo. Muy bien, completo. Expliqué todo lo que necesito. No necesito ampliar más. Y todos entienden lo mismo. Mire, consistente. Un requerimiento debe ser consistente. ¿Qué significa que sea consistente? Significa que no se choca con otro requerimiento. No se choca con otro requerimiento. ¿Ok? Por ejemplo, yo necesito, voy a hacer un sistema de cuentas corrientes para el banco y necesito que cuando yo pida la cartola actual, la cartola vigente, aprieto un botón y me aparece la cartola vigente que corresponde a todos los movimientos que han ocurrido desde que yo saqué la cartola anterior. Desde que yo saqué la cartola del mes anterior. Así que todos los movimientos que están vigentes me los tiene que sacar. Perfecto, eso es un requerimiento. Y de pronto pasa adelante y dice que necesito otro requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento que necesita? Mira, necesito que haya un botón que diga cartola actual y que cuando yo lo apriete me genere un proceso interno que me mande al correo electrónico la cartola. Que no me la muestre por pantalla sino que me... Entonces alguien dice oye, pero todavía has pedido antes que el botón funcionara así y ahora estás pidiendo que funcione a sal. ¿Quieres las dos cosas? No, 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 no. No, quiero esta última. Entonces anulamos el primer requerimiento. No, no lo anules, manténlo. Entonces ahí alguien debe saltar, decir, a ver, entonces, ¿qué va a hacer el famoso botón que diga cartola actual? ¿Te la va a checar por pantalla en el momento o te la va a calcular y te la va a enviar por correo electrónico? Y él mismo te puede sugerir, ¿sabes? Que te sugiero que permita las dos cosas, que te la muestre por pantalla y que al lado aparezca un botoncito que diga enviar al correo. Pero no así, no como tú lo pides, porque estás pidiendo una contradicción entre un requerimiento y otro requerimiento. ¿Bien? Así que en eso la consistencia significa que un requerimiento no contradice a otro requerimiento. Eso es, podría ser un absurdo, pero también ocurre. El ejemplo que yo les di es muy básico. De pronto hay requerimientos que contradicen a otro, pero hay que estudiarlo un poco para darse cuenta que contradicen a otro. Hay que estudiarlo un poquitito. ¿Ya? Así que en eso tengan mucho cuidado. Completo y consistencia. Consistente. Tercero, tercero, esto nos cuesta. Especificado por escrito. Por escrito. Escrito, yo les sugeriría que una vez que esté listo y sancionado se imprima y yo les sugeriría que el usuario, la persona que pide, el mandante, el dueño, lo firme página por página. Si salió cinco páginas la explicación, la especificación, que en cada página le ponga una mosca y lo firme al final. Tal como firman el plano de la casa que van a controlar. los dueños los dueños de la casa cuando contratan al arquitecto y el arquitecto les diseña su casa y les va mostrando diferentes dibujos hasta que por fin llegan a un acuerdo, el dueño firma el plano y firma un documento de especificaciones, página por página. chiquillos, eso de alguna manera le da seriedad al tema. En informática, por alguna razón que yo desconozco, pocas personas se toman en serio el desarrollo de un software. Pocas personas se lo toman en serio. Alguien debe pensar que estamos jugando nosotros. Entonces, que construimos una pantalla y aparecen datos y aparecen botones y aparecen menús y la persona viene a verla y no, sabes qué, ahora no me gustó la pantalla. Ayer sí estaba bien pero no. Así que quiero que te la cambie y que pongas el botón por acá. No, ¿cómo se te ocurre? Perdón, perdón, pero esto es lo que acordamos, esto es lo que diseñamos, tú lo firmaste y estás de acuerdo. Sí, pero es que ahora ya no quiero esa pantalla y quiero otra. Muy bien, vamos a detener el proyecto, escuche bien. Esto es lo que usted tiene que hacer, vamos a detener el proyecto, vamos a pensar de nuevo esta pantalla, te la vamos a dibujar en papel, tú vas a estar de acuerdo y vas a firmar de nuevo y eso va a significar una semana de abrazo y van a trabajar tres ingenieros en reformular esto y eso te va a costar 650 mil pesos adicionales por las obras hombre, por esto por el otro porque además detrás de esta pantalla nosotros tenemos especificado tablas, bases de datos, conexiones, servidores, tenemos todo para que esta pantalla te muestre bonito lo que tú quieres ver y si ahora tú lo quieres cambiar entonces vamos a tener que cambiar las cosas, ¿ok? Si el usuario empieza a entender que hay un tremendo trabajo detrás no va a cambiar así de buenas a primeras las cosas, va a cambiar realmente cuando él se haya equivocado en específico. por eso es que es bueno que esté por escrito y yo le agrego yo le agrego que firme cada hoja usted se va a acordar de mí cuando eso ocurra, ¿ya? No es que usted ya no quiera que le cambien las cosas sino que usted quiere controlar que esos cambios sean mínimos entonces por eso va por escrito y firmado. Un requerimiento debe ser posible de probar o de verificar usted tiene que ser capaz de probar que un requerimiento está completo está consistente y está fijo cuando uno lo escribe queda fijo no se mueve más ¿ya? Debe ser posible probar antes de construirlo pero verificar verificar oye este es consistente nos choca con otro está completo todos estamos entendiendo lo mismo porque está especificado completamente ¿ya? ¿y está escrito? ¿hay un compromiso del mandante? Sí, ok perfecto podemos seguir podemos seguir finalmente tiene que ser fácil de leer y fácil de comprender no puede ser que un requerimiento tenga niveles o un lenguaje técnico el requerimiento tiene que tener un lenguaje más bien del punto de vista del usuario pero completo no sirve que el usuario me diga oye yo quiero un sistema de ventas ¿ya? ¿y qué tiene que tener tu sistema de ventas? bueno tiene que ser moderno y flexible eso eso no es conciso no es fácil de comprender ¿qué es un sistema de ventas moderno y flexible? ¿de qué estamos hablando? bueno eso es lo que piden muchas veces los usuarios y listo y ellos para ellos están listos no yo ya te dije lo que necesitaba un sistema de ventas moderno y flexible eso no tiene nada de conciso nada de completo puede ser absolutamente inconsistente y además no me quiso firmar un papel no quiso firmar un papel donde decía que el sistema de ventas tenía que ser moderno y flexible porque yo también podría aceptar esa definición ¿ya? y si esa es la definición y el dueño del sistema no va a especificar absolutamente nada más entonces yo tendré que establecer otro tipo de estrategia para construir ese sistema de ventas moderno y flexible si se puede usted también puede puede quedarse con eso ¿sabe qué? mi requerimiento dice el dueño es que el sistema sea moderno y flexible perfecto ¿y algo más? no con eso tú deberías saber cómo sale no, ningún problema pero vamos oye te va a salir más cara tu sistema ¿y por qué? porque como tú no no me especificas qué necesitas sino que me hablas solo de dos palabras mágicas moderno y flexible entonces yo voy a tener que salir al mercado a buscar sistemas de ventas ya actuales y voy a tener que establecer una serie de reuniones contigo para ir mostrándote diferentes sistemas de ventas y que finalmente tú me vayas dando características y me digas esa característica yo la quiero en mi sistema eso es un sistema moderno y flexible entonces finalmente tú le vas a terminar sacando la especificación vas a terminar obteniendo el requerimiento de esa persona que no quería hablar pero le vas a tirar la lengua pero eso se va a denorar y va a salir más caro y tú le tienes que avisar a esta persona que por el hecho que no quiere pensar que no hay ni un problema él tiene derecho a no pensar va a tener que pagar porque vamos a tener que establecer una etapa previa de buscar y buscar lo que él entiende por moderno y flexible lo que él entiende eso chiquillo buscando la completitud consistencia y la que sea consistente ¿bien? ok cuando recién vimos la definición de requerimiento hablamos de de dos tipos de requerimiento ¿ya? los que satisfacen una necesidad concreta una una actividad algo que yo quiero que el sistema haga y los que pueden llamarse restricciones o condiciones o condiciones bueno en la jerga del software los requerimientos se califican en funcionales y no funcionales esa es la la clasificación oficial y esto es lo que usted va a escuchar en todas partes cuando hablemos de requerimientos los requerimientos funcionales son los que definen las funciones que el sistema hará mira va a tener una pantalla donde yo voy a meter los datos maestros va a tener una pantalla donde yo voy a poder ver mis datos de la cuenta corriente y los voy a ver de esta forma va a tener etc. etc. el requerimiento funcional habla de una función concreta que el sistema va a desarrollar describe las transformaciones que van a ver indica que yo le voy a meter datos en unas pantallas van a haber pantallas para que yo meta datos y el sistema va a ir calculando ciertas va a hacer ciertos cálculos que van a generar información ok esa es el principal es informático fíjese que la piega nuestra es convertir datos en información nosotros vamos a hacer pantallas donde se registran los datos se meten los datos y luego que se meten los datos yo le hago cierta transformación para convertirlo en información ¿ya? un ejemplo simple un sistema stock yo cada vez que llega a mercadería a la bodega yo registro llegaron 10 que se yo computadores de tal tipo llegaron 5 computadores de este otro tipo llegaron 8 celulares llegaron 3 computadores de este otro y cada vez que llegan yo registro cuando salen ya sea porque se venden por alguna razón salen de bodega entonces yo registro salió un computador de tal tipo por venta salió un celular de tal tipo por garantía salió una impresora por traslado a otra bodega etcétera etcétera y yo registro entonces registro cada vez que entra un equipo y registro cada vez que sale un equipo y tengo pantallas para hacer eso esos son requerimientos funcionales que hay una pantalla donde yo registro las entradas y las salidas de cosas de bodega pero también va a haber otra cosa va a haber una pantalla o va a haber un programa detrás tiene que haber alguna alguna lógica alguna magia que me vaya llevando el control de cuánto tengo yo en bodega por ejemplo y va a haber una pantalla donde yo puedo ir a ver oye ¿qué tengo en bodega? mira tienes 3 computadores tienes 8 celulares tienes 2 impresoras y no te queda ningún no sé router ninguno ¿cómo supo eso el sistema? bueno eso ya resorte nuestro como informático pero el usuario quiere saber qué tiene en la bodega en algún momento específico y eso es una transformación ¿ok? entonces yo tomo las transacciones de entrada y salida de materiales a la bodega y voy llevando un saldo por material y yo soy capaz de decir cuánto hay en la bodega en teoría porque si alguien se robó algo no está registrado pero en teoría si entraron 10 y salieron 5 deberían quedar 5 y podemos ir a ver si es verdad eso es información las entradas y salidas son datos los stocks finales que hay de un material es información y eso también es un requerimiento funcional yo necesito que me vaya calculando automáticamente los stocks que me los actualice que me los tenga al día además necesito que cuando un material haya menos de un cierto stock mínimo haya menos de 5 computadores por ejemplo que está registrado en alguna parte menos de 5 que me avise que me lleve un correo cuidado aquí hay un material que nos estamos quedando sin stock reaprovisiones y por favor compre material porque se va a quedar sin stock muy pronto entonces esas transformaciones todas esas son requerimientos funcionales son parte de lo que el sistema tiene que hacer ¿ok? estos requerimientos cuando alguien me pide estos requerimientos terminan transformándose en algoritmo en la lógica del sistema terminan transformándose en programas terminan transformándose en pantalla que me muestran cosas o me permiten ingresar cosas y también terminan transformándose en programas que están corriendo por detrás programas que no se ven estos programas que actualizan el stock estos programas que revisan el stock y mandan correos diciendo oiga queda poco estos programas que se comunican con el proveedor para que genere una orden de compra todo esto estos requerimientos funcionales se transforman en programas normalmente ¿cuáles son los requerimientos no funcionales? los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que le ponen algún límite a los sistemas ¿ok? característica no necesariamente yo casi me atrevería a decir que nunca se transforman en algoritmos nunca se transforman en un programa no corresponden a un pantallazo a una pantalla no corresponden a un report simplemente son ciertas condiciones características que van a permitir que el sistema trabaje en las condiciones que se necesitan por ejemplo por ejemplo rendimiento típicamente un requerimiento no funcional habla del rendimiento necesito que el sistema que se yo que el sistema me entregue el stock de un material en línea y que me lo entregue en un segundo no no me interesa que yo le pida el stock a ver cuántos computadores notebook hp 2402 quedan enter y que en ese momento empiece a chequear a ver cuántos llegaron cuántos salieron cuántos están en espera cuántos están en bodega cuántos vienen en tránsito y después de dos minutos me diga pum en bodega deben haber cinco no yo necesito que si le pongo quiero saber el stock de tal material me diga de inmediato hay cinco de inmediato un segundo no se puede demorar no ok entonces chiquillos ese requerimiento se llama no funcional porque tiene que ver con un tiempo respuesta el cliente me exige que el sistema tenga un tiempo respuesta razonable yo les cuento que años atrás en los bancos cuando no había sistemas computacionales tenían sistemas manuales tenían unas tarjetas en donde cuando una persona iba a cobrar un cheque por qué sé yo cincuenta mil pesos el cajero el cajero conocía a las cuentas corrientes conocía de quién era ese cheque y decía ah del señor Paiva ah si no el señor siempre tiene plata en la cuenta siempre tiene plata y y no iba a chequear porque no tenía donde chequear ok simplemente pagaba los cincuenta lucas asumía que el señor Paiva si tenía las cincuenta lucas en su cuenta cuando llegaba un un cheque del señor Rabanal por ejemplo uy se me salió señor Rabanal cuando llegaba un cheque y decía por cincuenta mil pesos no voy a chequear voy a chequear y ¿saben donde chequeaba? chequeaba en una tarjeta en unos cardex tenían unas tarjetas y ahí en la tarjeta estaba la cuenta corriente del señor Rabanal entonces había aparecido y decía mire si este señor tiene trescientos mil pesos en la cuenta ah perfecto entonces anotaba el cheque al tiro lo anotaba ahí cobraron un cheque por cincuenta mil así que ahora le quedan doscientos cincuenta mil y iba a la caja y pagaba el cheque y actualizaba en un cardex en una tarjeta de cartulina actualizaba su saldo fíjense que un sistema que limita el rendimiento el rendimiento es un requerimiento no funcional o sea ¿en qué va a redundar? ¿cuál va a ser el coletazo de que me digan ¿saben que necesito el saldo o necesito el stock de material instantáneamente? yo pongo el código y me aparece el stock de material ya no necesito esperar ni siquiera diez segundos no puedo esperar no puedo dar el lujo de esperar ¿en qué va a redundar? ¿quién tiene opinión? ¿en qué va a terminar? ¿voy a tener que hacer un programa? ¿dos programas? ¿ocho programas? ¿o voy a tener que hacer otra cosa? ¿quién quiere opinar? ¿están ahí verdad? sí están ahí yo no me voy a discutir chicos ¿en qué va a terminar el hecho de que me digan que cuando yo ponga el stock ponga el código me aparece de inmediato me aparece ¿en qué va a redundar? ¿tengo que hacer un programa? ¿un programa bueno rápido? ¿tengo que preocuparme de que de que no sé voy a construir un software especial un algoritmo raro fíjense que los requerimientos no funcionales como este que le acabo de decir que yo pongo el código me aparece el saldo así ya redonda en que yo voy a tener que preocuparme de que mi red sea de alta velocidad que mi conexión a los servidores si los servidores están lejos sea de altísima velocidad y que los servidores tengan capacidad sobrada que los servidores tengan un motor de base de datos y que tenga una gran gran capacidad de procesamiento de manera que cuando yo le pido que esto tiene este material me responda en menos de 10 milisegundos así así de simple de esa manera yo voy a y además que ese servidor sea capaz de atender a las 100 sucursales que tenemos en el país así que ese servidor tiene que estar holgadito holgadito para atender a 500 usuarios simultáneamente en eso redunda una una solicitud como la que yo le acabo de poner una solicitud donde donde que necesito un rendimiento de menos de un segundo ok sabe que el sistema tiene que como hacer un sistema de contabilidad supongamos que estamos ahora en un sistema contabilidad tiene que guardar en línea la información de los últimos 5 años eso es un requerimiento no funcional tiene que guardar en línea la información de los últimos 5 años para atrás porque es un requerimiento legal eso es no funcional yo no voy a no voy a tener que construir nada raro sino que voy a tener que proveer espacio en disco suficiente tal vez y estoy pensando en voz alta tal vez si va a requerir una serie de programas detrás ¿por qué? porque muchas veces tener 5 años para atrás en línea es muy caro en términos de que las bases de datos se inflan se inflan y no tiene sentido tenerlas porque yo las consulto rara vez muy rara vez voy a consultar esas bases de datos para atrás pero cuando tenga que consultarla tiene que estar disponible entonces lo que normalmente uno hace es que mantiene el año actual y el año anterior en línea y los 3 años para atrás los mantiene en otro servidor en otro servidor que si es que alguien pregunta por algo de esos años solo ahí se conecta al otro servidor y entrega la información eso pasa ese tipo de cosas pasa entonces usted cumple con lo que le pidieron tengo los últimos 5 años en línea pero en realidad tengo el año actual y el anterior en línea y los anteriores los tengo en otro servidor al ladito que está esperando que alguien pida porque rara vez lo pide pero tiene que estar porque me lo pidieron tiene que estar pero no ensucio el programa el año actual no lo ensucio el año actual en qué sentido es sucio en que tengo tanta tanta información ahí guardada y nunca lo ocupa entonces me degrada los tiempos respuesta de lo que estoy haciendo hoy entonces no tiene sentido que yo tenga todo eso para que alguien pregunte una vez al mes preguntan para entonces lo tengo en otro servidor entonces ahí sí tenemos estamos cumpliendo ese requerimiento no funcional ya fíjense que cosas como la robustez lo que yo les dije recién del Zoom Zoom incorporó hace unos 2-3 meses solamente incorporó encriptación en en las comunicaciones no tenía encriptación parece que para la gente para la gente que que le gusta meterse en los programas ajenos y en las redes ajenas parece que era muy fácil meterse en una reunión de Zoom y ocurrió en más de una ocasión en que había una conferencia en una empresa estaban conversando dos o tres sucursales en una reunión Zoom y de repente un señor se metió y puso una niña medias ligeras de ropa a revolverla o sea por revolverla pero eso no puede ser entonces ese es un requerimiento no funcional road test en el sistema road test disponibilidad por ejemplo que el sistema esté disponible 24 7 eso también puede ser una condición necesito mi sistema 24 7 o sabes que no yo necesito que el sistema esté 24 6 y los días domingo se pueden bajar el sistema y pueden hacerle mantención y pueden arreglar la base de datos no hay ni un problema si es 24 6 ese es un requerimiento no funcional no funcional ok la seguridad la puerta de vía etc que cumpla ciertos estándares todo eso es no funcional no es directamente sobre una sobre una funcionalidad del sistema pero esto los va a perseguir chiquillos un requerimiento no funcional les puede matar el sistema así que no los menosprecien no los menosprecien ¿por qué les puede matar el sistema? ¿ya? porque le piden algo que es muy difícil de conseguir imagínense que uno de ustedes trabaje el día de mañana en Falabella ok y Falabella durante todo el año tiene unos software que son comprados no los hacen ellos son comprados software de retail de venta por internet y todo y de pronto dos veces al año tres veces al año hacen los famosos Cyber Monday Cyber Friday los días de compras por internet donde hay grandes descuentos se supone que hay grandes descuentos y si normalmente el sistema estaba con dos mil usuarios comprando habitualmente en esos días entran diez mil usuarios simultáneos comprando usted comprenderá que eso es un requerimiento no funcional o sea yo necesito que mi sistema atienda a mis dos mil usuarios normales comunes y corrientes de todos los días pero que cuando yo le diga a partir de ahora ya tiene que ser capaz de atender diez mil usted no tiene que hacer ningún programa extra no tiene que hacer pantallas adicionales no tiene que hacer reportes adicionales nada nada simplemente tiene que ponerle estrés a un sistema computacional a los fierros eso es un requerimiento no funcional es un requerimiento no funcional disponibilidad ¿a alguno de ustedes se le ocurre hoy día cómo satisfacer ese requerimiento no funcional? ¿sabes que a partir de mañana en vez de dos mil usuarios van a entrar diez mil y van a estresar el sistema durante tres días y después van a volver todo a la normalidad ¿quién tiene alguna idea de qué se hace en esos casos? vamos quiero que quiero que opinen por favor ¿qué haría usted en ese caso? no se peleen tiene un sistema con unos tremendos servidores para dos mil usuarios pero a partir de mañana durante tres días tienen que soportar que entren diez mil históricamente los Cyber Monday ¿verdad? históricamente pasó que no se podía entrar ¿limitar la entrada de usuarios? ¿limitar la entrada de usuarios? no señor Madoná si usted quiere puro vender usted está feliz que le lleguen diez mil usuarios está feliz pero tiene que atenderlo ¿lo de las colas de espera profe? colas de espera oh mire ¿a eso me refería porque eso pusieron por ejemplo para el tema de la AFP cuando fue el boom y todo eso? sí pero era asqueroso por llegar AFP Pro Vida yo me metía AFP Pro Vida y había nueve mil personas en espera me daba hora para cuarenta minutos más y tenía que quedarme ahí porque si me salía después volvía a intentarlo de nuevo estaba en el lugar nueve mil o diez mil no era espantoso mire se me cayó el pelo a ver ¿qué hacen? señores futuros informáticos ¿a usted se le ocurre? esto es un requerimiento no funcional el sistema tiene que ser capaz de soportar la carga normal de dos mil usuarios pero de vez en cuando yo voy a tener diez mil usuarios y después vamos a volver a los dos mil no da para comprar servidores holgaditos ¿verdad? que usted dijera mire voy a comprar servidores para quince mil usuarios a pesar de que siempre vamos a tener dos mil pero cuando necesitemos diez mil ahí van a estar los servidores disponibles eso no se hace porque es carísimo hoy día se puede hacer esto hoy día se puede años atrás no se podía había que tener servidores stand-by ahí al ladito y echarlos a andar esos días PIC lo que se hace chiquillos es contratar servicios de red servicios de nube ¿ok? ¿han escuchado ustedes? hay varios servicios de nube ¿han escuchado uno que es muy famoso que es AWS Amazon Web Service? bueno averigüen si no han escuchado señor informático averigüen Amazon Web Service está empezando a tomar vuelo ya hay muchas empresas que lo contratan contratan un servidor en Amazon ese servidor está en Brasil en Argentina en Chile en Estados Unidos en algún lugar está a uno no le importa pero yo digo ¿sabes qué necesito servidor para dos mil usuarios y qué voy a tener en el servidor? voy a tener la base de datos la base de datos ¿ya? una base de datos Oracle que va a ser accesada por hasta dos mil usuarios normalmente y al ladito de ese mismo servidor o en otro servidor dame un web server que es el que va a tener va a estar corriendo la aplicación entonces la aplicación va a correr en este servidor y esa aplicación me va a mostrar pantallas donde yo interactúo pero esa aplicación va a interactuar con esta que es la base de datos entonces la aplicación le muestra al usuario los datos ordenaditos como los pidió y esta aplicación accede a los datos que están en otro servidor de base de datos dos mil usuarios en simultáneo por favor perfecto y Amazon Web Service me entrega me dice contratemos dos servicios ¿no? base de datos para dos mil personas y web server para dos mil o para tres mil si quieren no hay ningún problema listo yo no sé dónde están físicamente los servidores pero sé que se meten dos mil personas y trabajan y Amazon me cobra por usuario que se conecta entonces de un día para otro yo le digo a Amazon Web Service oye ¿sabes que necesito que mañana a partir de las cero horas de mañana la mañana miércoles y hasta el próximo lunes el servidor tiene que ser capaz de recibir diez mil usuarios ambos servidores el web server y el data server ok ¿cuánto necesitas? diez mil perfecto no hay problema durante estos cinco días te vamos a cobrar por los usuarios que se metan pero vamos a aumentar las capacidades y ellos aumentan virtualmente las capacidades y ahora los servidores son capaces de recibir hasta diez mil usuarios y de atender ahora ¿cómo lo hace Amazon Web Service? probablemente ellos de manera también virtual asignan más máquinas más fierros pero es un proceso y es puro software no es que vayan al computador al PC y le agreguen disco y le agreguen memoria no no es pura configuración a través de software chiquillos y algo que atiende dos mil usuarios ahora atiende diez mil y a partir del lunes ya para y vuelve a atender los dos mil y me vuelven a cobrar por los dos mil estamos hablando de un cobro bajísimo y que me implica que no tengo para qué comprar servidores eso chiquillos eso es lo que ya llegó no viene ya llegó así que denle siempre una vuelta a ese tipo de servicios computación de nube bien ok bueno eso es lo que quería contarles respecto a respecto a requerimientos no funcionales esto es un requerimiento no funcional disponibilidad tiempo espacio seguridad portabilidad estándares sabes que necesito que el sistema lo pueda ver en en el PC de la oficina pero también me lo pueda llevar para la casa en el tablet o en el celular así y eso es lo único que dice el usuario y tú tienes que arreglártela para que eso ocurra probablemente eso significa tiempo y dinero dígaselo al mandante dígaselo que no asuma que es todo gratis porque las cosas no son gratis el arquitecto cuando le agregan una ventana le avisa que se va a incrementar en 85 mil pesos el valor de la casa porque las ventanas valen más que el muro ciego eso se lo dice los informáticos tenemos la mala costumbre de no decir que las cosas extras van a costar dinero aun cuando sea un requerimiento no funcional ese requerimiento hoy necesito que trabaje más rápido ah entonces voy a tener que contratar algo extra y vale plata cometemos ese error el error lo cometemos nosotros muchas veces muy bien podemos clasificar también los requerimientos según el proceso según el proceso o según el cliente al que van a dirigirse también se pueden clasificar de esta forma por ejemplo momentos de proceso ya tenemos que identificar cuáles son los requerimientos que están directamente involucrados en el proceso de generación de información ya recuerden que nuestra vaga es construir aplicaciones o soluciones que conviertan datos en información ya requerimientos de usuario ya se se concentra en aquellas cosas que el usuario pide el proceso es todo lo que yo tengo que hacer para que los datos estén convertidos en información por ejemplo el cálculo de stock eso lo tengo que hacer yo el requerimiento de usuario busca satisfacer lo que el usuario necesita tanto del producto que el software haga lo que tenga que hacer y también que lo haga en el tiempo que se pidió y en los costos que se pidió esa cosa chiquillo todavía nosotros tenemos una deuda con nuestros usuarios o los mandantes llamémosle mandante el que pone las lucas para hacer un software ok todavía tenemos una deuda en la próxima clase vamos a hacer un pequeño análisis de el reporte del caos del desarrollo del software si escuchó bien el reporte del caos del desarrollo del software cada 10 años se hace un reporte para ver cómo va evolucionando la industria del desarrollo del software y ha evolucionado bastante gracias a ciertas metodologías de desarrollo pero todavía no llega a los niveles en que podríamos querer que tuviéramos más de un 90% de los aciertos ok aciertos en qué a qué le tenemos que achuntar le tenemos que achuntar a la calidad o sea a hacer lo que nos pidió el usuario y no hacer lo que a nosotros se nos ocurrió le tenemos que achuntar a los tiempos en que dijimos que se iba a hacer y le tenemos que achuntar al costo que dijimos que iba a obtener el reporte del caos indica que un porcentaje menor menor menos del 50% de los proyectos en Estados Unidos que ha hecho este estudio menos del 50% de los proyectos llegan a feliz término en calidad en costo y en tiempo menos del 50% hemos mejorado antes era cercano al 80% que no llegaba hoy día andamos por el 50% ya pero bueno hay que seguir mejorando requerimientos de análisis y negociación ya son requerimientos que buscan el un análisis bien bien detallado de cuál es la real necesidad del usuario cuando yo les mostré la caricatura se podía ver que ahí hubo una falta de análisis completo exhaustivo una falta de acuerdos entre el desarrollador y el cliente es muy frecuente que hay una falta de acuerdos y ese error lo cometemos una y otra vez el cliente está suficientemente convencido de que le van a hacer le van a construir un Mercedes Benz y nosotros estamos convencidos y sorprendidos porque el cliente nos pidió una citroneta y yo no tengo nada en contra de la citroneta al contrario es súper bueno pero no es lo que quería el cliente pero no fue capaz él de explicar y nosotros nos fuimos capaces de analizar interpretar y negociar y llegar a acuerdos a acuerdos y los acuerdos usted ya se lo grabó se escriben y se firman mire usted creo que se lo dije alguna vez crea en Dios no más nada más pero no le crea a un usuario ni le crea a otro informático no el usuario el otro informático o usted escribe y firman escribe y firman ya ahí tenemos análisis y negociación ya requerimientos para la gestión eso tiene que ver bastante con los requerimientos del tipo no funcional ya todos esos requerimientos que hacen que se incorporen una serie de condiciones para que haya un buen un buen control de la actividad un buen desarrollo de todo ok todos los requerimientos que tengan que ver con cosas que no son necesariamente funciones del sistema sino que son condiciones o restricciones esta es una clasificación adicional es otro punto de vista chiquillo no tiene mayor importancia que eso lo importante muy importante son los requerimientos funcionales que apuntan directo al software y los no funcionales que en muchos casos apuntan a las redes al hardware o a la infraestructura con la que yo voy a montar mi proyecto ese sí que es importante esta de acá esta es la clasificación más importante esta de acá es un punto de vista para un análisis técnicas ¿cómo consigo los requerimientos? hasta aquí usted está tranquilo está pensando mira yo voy a le voy a preguntar al cliente ¿qué necesita? le voy a preguntar y y la pregunta es bien interesante ¿a quién le pregunto? ¿a quién le pregunto que necesita? por ejemplo si es un sistema de ventas le pregunto al gerente de ventas ¿él me va a decir lo que necesita? le pregunto a uno de los vendedores le pregunto al que está en la bodega donde están los productos que se venden y que los entrega le pregunto a ese tipo le pregunto a un comprador la que ver pues dice usted pero si estamos vendiendo estamos vendiendo los productos que que tenemos en la bodega ¿para qué le va a preguntar al comprador? ¿por qué no? ¿a quién le pregunto? ¿y cómo le pregunto? bueno yo le cuento desde ya que usted le tiene que preguntar a todos a todos ¿ok? incluyendo al comprador porque muchas veces un vendedor va a vender algo que no tiene y va a haber un comprador que va a tener que salir corriendo a buscar eso que el vendedor vendió no lo tienen en bodega y el comprador tiene que salir a comprarlo a buen precio para que al venderlo obtenga un margen de ganancia razonable pero va a tener que salir corriendo porque tiene la urgencia de que el producto ya se le vendió así que le tiene que preguntar a todos pero hay algo que es demasiado importante también pregúntele a todos sí pero hay uno que es responsable hay uno que es responsable en el caso de nuestro sistema de ventas el responsable es el máximo el gerente de ventas él es el responsable él es el responsable yo no voy a hablar en contra de los gerentes de ventas por favor no me malinterprete pero es probable que el gerente de ventas no tenga idea de ventas no sabe de ventas está ahí porque es una persona de confianza del dueño de la empresa es su hijo es su hermano y es de confianza el dueño de la empresa necesita que ahí esté una persona que no le robe ¿ok? entonces por lo tanto esta persona podría saber mucho de ventas pero también podría no saber de ventas pero él es el responsable de firmarle el papel ahora usted le va a preguntar a todo el mundo porque ese gerente de ventas usted capta que probablemente no sabe de ventas pero ojo el gerente de ventas es el que en algún minuto sin saber de ventas va a querer saber cuánto llevamos vendido hasta el momento a lo mejor él no sabe las técnicas de ventas no sabe que hay descuentos que hay clientes frecuentes que hay ofertones que los precios son variables hay muchas cosas que puede que no sea pero va a querer saber cómo va la venta cómo va la venta respecto al mes pasado cómo va la venta respecto al mismo mes del año anterior cuál es el vendedor que más está vendiendo cuál es el que menos está vendiendo cuántas veces se han quedado con un stock un stock cero o sea que han vendido más de lo que tenían y han tenido que salir corriendo a comprar cuando uno vende más de lo que tiene y tiene que salir corriendo a comprar termina comprando caro y por lo tanto la ganancia disminuye el sueño del gerente de venta es estar vendiendo justo lo que tiene en bodega justo lo que tiene y estar reponiendo justo la cantidad de manera de poder seguir vendiendo bien calzado vende 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 y repone y repone ¿qué cosas? las que más se venden las que se venden poco o no se venden empiezan a frenarse la reposición por supuesto porque aquí vamos a tener cosas que van a quedar ahí meses o años entonces esas son las cosas que le interesa le interesa ver gráficos le interesa ver números le interesa a él no le interesa ver la pantalla donde se genera la factura para cobrarle al cliente que compró no le interesa no es tema para él él sabe que alguien hace la factura pero a esa pantalla no le interesa a él le interesa ver las ventas que efectivamente están hechas y en particular le interesa ver las ventas que se hicieron y que están facturadas y pagadas porque a partir de esas ventas pagadas pagan las comisiones a los vendedores porque las ventas están hechas despachados pero no están pagadas todavía no constituyen comisión para el vendedor aún entonces hay un montón de cosas que ese gerente de ventas te puede decir que necesita pero para hacer la operación de ventas la sacada de bodega el despacho hay un montón de cosas que tú tienes que hablar con otros señores que esos son los que realmente saben cómo se hace y tienes que reflejarlo tú el día de mañana en una pantalla en una base de datos donde guardas ciertos datos técnicas técnicas para obtener requerimientos entrevistas entrevistas cuestionarios tú preparas una entrevista con un set de preguntas Pressman sugiere algunas preguntas claves iniciales independiente de independiente de de qué sistema se trate independiente de que te van a decir necesito una pantalla que haga esto independiente de eso hay unas preguntas claves que hay que hacer al principio y las vamos a ver en un video que está por ahí cuestionarios también puedes hacer una lista de preguntas y con esas tú reúnes información a partir de entrevista y cuestionario tú podrías generar nuevas entrevistas y cuestionarios porque si en una entrevista el gerente de ventas te dice que él necesita una pantalla para ver esto para ver esto y para ver esto tú te vas dando cuenta que el gerente de ventas quiere saber todos los días cuánto se está despachando de los productos vendidos por lo tanto tú vas a entrar a sospechar de que alguien despacha los productos y tiene que ir a buscarlo a bodega tiene que estar seguro si hay o no hay stock y los despaches genera una guía de despacho o genera la factura entonces vas a tener que a partir de la conversa con el gerente de venta tú vas a tener que ir a conversar con otras personas que hacen puntualmente tales transacciones y eso te va a ir surgiendo y por lo tanto las entrevistas y cuestionarios no se hacen solo una vez se hacen una vez y a partir de esas se pueden generar nuevas entrevistas y nuevos cuestionarios a la misma persona o a nuevas personas tú reúnes mucha información proveniente de las personas de los grupos ¿qué información es la que reúnes? del proceso el proceso que tú vas a controlar eso es lo que reúnes y reúnes información respecto a aquellas cosas que no son procesos que son condiciones de restricciones los requerimientos no funcionarios también hay una técnica muy interesante de ir a ver cómo lo hacen oír oye vamos a hacer un sistema nuevo de venta de contabilidad de que se pues ¿cómo lo hacen hoy? entonces tú vas a ver los sistemas existentes y los sistemas existentes a veces están apoyados por software pero a veces no ¿ok? a veces están apoyados por software pero a veces no a veces están apoyados por puras planillas Excel o a veces están apoyados por puro formulario en papel o a veces tienen un sistema antiguo que está medio viejito que hace lo que puede pero que ya no tiene un montón de cosas que hacen hoy y ya les faltan muchas cosas y no lo quieren no lo quieren arreglar no lo quieren potenciar quieren uno ¿ok? esos sistemas con fondo negro y letra verde de esos quedan por ahí todavía te puedes encontrar con uno de esos no es que sean malos sino que se quedaron atrás nomás se quedaron atrás y hasta es difícil encontrar programadores que hagan una mejora de su sistema entonces es mejor hacer uno nuevo o comprar uno nuevo chiquillos aquí miren miren voy a aprovechar este momento para decirle que la especificación de requisito termina finalmente en un documento o un set de documentos y esos documentos no tienen por qué decir que hay que construir un nuevo sistema que haga esto esos documentos pueden terminar diciendo que esto es lo que se necesita y opciones para lograr eso que se necesita puede ser el nuevo sistema o puede ser mejorar el sistema actual o puede ser comprar un sistema que ya está hecho que se dio el software el software el flex line ¿por qué no? chiquillos no porque usted esté en informática su sueño va a ser construir tremendos software muchos de ustedes se van a dedicar a lo que se llama integración y es tomar software que está en el mercado comprar una licencia comprar arrendar una licencia de uso y trabajar con él y no necesariamente construir un software sino que usted va a configurar un software yo le dije que una de las etapas más difíciles e importantes del desarrollo del software era esta la de los requerimientos si usted tiene los requerimientos de una empresa y resulta que el soft plant un software de de oficina el soft plant satisface perfectamente los requerimientos yo le digo que no construya nada ese es mi consejo no construya negocie con soft plant obtenga licencias de uso configurelo de manera que los requerimientos se cumplan y estamos listos no hay nada más que hacer y después se echa a andar el famoso soft plant ¿ya? ojo ojo a veces somos demasiado buenos para tirarnos a construir algo que ya está hecho los sistemas existentes por tanto me van a ayudar a conocer y analizar los sistemas que existan y que están relacionados con el sistema a ser construido en realidad a ser implementado porque tal vez usted termina modificando el sistema existente potenciándolo o termina comprando un servicio de un sistema que ya existe en el mercado el soft plant o palabras mayores el SAP ¿por qué no? ¿ya? y una opción yo me atrevería a decir que segunda o tercera opción es construir un software usted no me puede no me puede decir que nadie ha hecho un software de contabilidad está lleno de software de contabilidad y algunos gratis que nadie ha hecho un sistema está lleno de software de compras está lleno de software de compras lleno lleno por todos lados así que le aviso que no necesariamente usted tiene que terminar construyendo integrar y hacer un software o arrendar un software puede ser tan complejo como construirlo ¿saben por qué? porque construir un software es lo más fácil tomar los requerimientos y diseñar software es lo más difícil construirlo es súper fácil ya ya me voy a encontrar la resolución otra estrategia aparte de entrevista cuestionario y análisis de los sistemas existentes otra estrategia es la lluvia de ideas la brainstorming que se llama la lluvia de ideas y es que usted pueda reunir a todos los involucrados en una sola oficina y aplicar alguna técnica para ir canalizando sus inquietudes entonces todos empiezan a opinar todos empiezan a hablar y después usted va ordenando use las técnicas de la pizarra el papelito amarillo use diferentes técnicas clasifique generen un modelo de todo el proceso mire el proceso empieza aquí sigue acá sigue acá sigue acá y termina acá y entre medio va toda una área en donde estamos obteniendo información de estos procesos de estas cosas que ocurren en la bodega en la contabilidad donde sea entonces yo hubiera idea también es una explosión de ideas que todos opinan pero hay que irlas ordenando para darle forma y ahí trabajan todos en conjunto en cambio en la entrevista usted hace entrevistas individuales y después usted tiene que unirlas a veces las lluvias de ideas son muy buenas para aprender a ver el todo primero muchas veces es bueno ver el todo y luego bajar en cada una de las partes bajar con entrevistas cuestionables así que usted podría partir por lluvia de ideas y al tener el todo usted podría bajar con entrevistas a cada una de las partes del todo podría ser interesante incluso mezclando las entrevistas con que le vayan mostrando el sistema existente entonces consejo parta con lluvia de ideas después se va a entrevistas cuestionarios individuales pero mostrándole cómo lo hace hoy esta persona esa es una técnica muy vieja prototipos prototipos los prototipos son pequeñas simulaciones que usted las puede hacer rápido con algún software simpático puede ser con algo no sé con algún generador con GeneXus o con Access usted podría hacer unos pequeños prototipos donde le puede ir mostrando al mandante al que le pide esto le puede ir mostrando qué es lo que él necesita lo que usted está entendiendo los prototipos se utilizan mucho cuando el usuario no tiene claro lo que quiere eso es más frecuente de lo que usted cree el usuario no tiene claro lo que quiere ¿ya? entonces como no tiene claro lo que quiere empieza a disparar para todos lados ¿cómo lo aterriza a usted esta persona? porque él podría estar disparando para todos lados pero a usted le dieron un mes para especificar los requisitos un mes y le van a pagar un mes y con alguien que usted no tiene claro o sea con alguien que no tiene claro los requisitos que es lo que quiere se va a pasar más de un mes y a usted no le van a pagar más le van a pagar el mes entonces usted no va a lograr los requisitos en ese tiempo porque el que le tiene que decir no lo sabe así de triste es la vida entonces usted capta que esta persona no sabe o varias personas no saben explicar y usted le hace un prototipo en cierto puede trabajar con algo tan simple como el access o alguna herramienta en donde usted dibuja pantalla y empieza a decirle mira el próximo sistema como estamos viendo las ventas entonces podría tener aquí una pantalla donde tú registres una llamada telefónica de un cliente entonces el cliente te dice que te gustaría que le cotizaras este producto entonces aquí en esta pantalla tú vas a ingresar la cotización ah sí qué bueno sí porque yo hoy día lo hago en papelito y mira aquí la ingresa entonces ahí este sistema después te puede ir recordando qué clientes te han cotizado productos y tú después los llamas para ver si ya se decidieron y si se decidieron a comprarte algo tú puedes tomar una de las cotizaciones que hiciste y convertirla en pedido de compra en una orden perdón una orden de venta automáticamente mira esta cotización que está aquí clic conviértela en una orden de venta oye sí oye súper bueno que captaste bien te va a decir la persona oye eso eso es lo que yo quiero porque eso es lo que yo hago hoy día pero lo hago todo en una libreta no vaciemos aquí y le van mostrando pantallazos los pantallazos no hacen nada no dejan grabados necesariamente los datos en una base de datos son un prototipo para ilustrar a la persona porque la persona está muy perdida porque la persona es más bien experto en venta pero no no es capaz de traducir esto en un pantallazo entonces tú le vas ayudando y armas tú los requerimientos usando prototipos simulaciones pantallazos y la persona finalmente empieza a decirte lo que necesita porque se da cuenta que tú le estás siguiendo el ritmo en lo que él hace esto es esto hay que hacerlo más frecuente de lo que quisiéramos pero puede incluso servir miren hay empresas y hay técnicas en que se usan prototipos pero no se usan solo para ilustrar lo que quieren empiezan a construir el sistema de inmediato con herramientas de software que permiten ir modificando las pantallas creando los datos y guardando datos en tabla hay técnicas aceleradas en las que van refinando 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 y llega un minuto en que ya rápidamente ya tienen el sistema armado y nunca hubo una especificación a la antigua formal a la antigua es formal también la especificación pero es sobre la marcha van descubriendo sobre la marcha hay que trabajar con herramientas de software que sean muy ágiles ya muy prácticas que yo pueda poner poner un botón sacar un botón agregarle funcionalidad muy rápido que pueda trabajar y que no que no impliquen un tremendo desgaste detrás que vayan reconfigurando la base de datos muy rápidamente y que sea todo muy 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 ágil ya hay técnicas de programación para esto y de vez en cuando si tienes que ir sacando una especie de requerimiento un papel que diga oye mira acortamos esto esto es lo que va a ser el sistema y también la técnica de imprimir y firmar nunca está de más porque la persona se va a ir entusiasmando y va a lograr vas a lograr que haga requerimiento pero sobre la marcha y vas a estar construyendo sobre la marcha entonces de pronto vas a tener el sistema armado te demoras menos porque haces etapas cortas pero vas a tener el sistema armado y la persona tiene que cerrar eso y decir ok esta pantalla ya está lista ya no la tocamos más si no vas a ir en la pantalla número 80 y te va a estar modificando la 2 la 5 y la 8 y te va a estar modificando todo para atrás entonces ahí tengan cuidado si usan prototipos para especificar requerimientos porque el prototipo dice acá simulaciones del posible producto que luego son utilizados por el usuario final o sea este prototipo podría terminar constituyendo lo que va a ser el software entonces hay que tener ahí bastante cuidado con esto ya hay técnicas que acotan muy bien la toma de requerimientos vía prototipos hay técnicas que lo acotan muy bien una última técnica que para muchas personas es la primera es el caso de uso en donde tú empiezas a hacer un análisis del proceso el proceso y es una técnica que es tiene una parte gráfica una parte de especificación para indicar cuál es el comportamiento de un sistema entonces si hay una persona en la bodega y llega un material llega para ingresar a bodega entonces la persona se dibuja hasta un bonito se dice esta persona recibe la guía despacho que viene con el material lo verifica verifica si hay una orden de compra para comprar este material si hay entonces recibe el material lo deja en bodega avisa a contabilidad de que llegó el material en contabilidad verifica si ya se cumplió la orden de compra generan la obligación de pago y el proveedor va a mandar después la factura ingresan la factura programan el pago lo pagan y cierran el ciclo entonces todo eso se explica se explica a través de diagrama y a través de algunos escritos con una técnica que permite especificar el comportamiento del proceso de recepción de una mercadería que se compró habrá otro caso de uso para el despacho de una mercadería que se vendió habrá otro caso de uso para el consumo interno de un repuesto que se necesitó para una mantención etcétera diferentes casos de uso en donde están los quiénes son los entes que participan y en qué consiste el proceso y en qué orden se hace el proceso esto para mucha gente es lo primero que se hace yo recomiendo una buena mezcla tal vez de todas estas técnicas una buena mezcla hay buenas mezclas depende de mucho les va a influir en el nivel de conocimiento que tenga el mandante quien les va a encargar esto en el nivel de conocimiento que tenga en su proceso si esa persona conoce muy bien el proceso entonces se le va a hacer más fácil tal vez con las entrevistas y los sistemas existentes y la ayuda de hasta ahí estaríamos más o menos ordenando el requerimiento ok dificultades esto no es fácil bueno nunca dijimos que iba a ser fácil pero esto no es fácil obtener requerimientos hay técnicas hay tipos de requerimientos ya lo hemos visto pero hay también dificultades mire los requerimientos lo que necesita el cliente no es obvio a veces cometemos el error de pensar que lo que necesita el cliente es lo obvio lo que nosotros creemos el vendedor si un sistema de ventas que necesitará ah bueno tiene que vender los productos pero hay una serie de requerimientos que no son obvios y que los conoce muy bien el especialista además los requerimientos vienen de muchas fuentes una sola persona no sabe toda la verdad el gerente de ventas que va a ser el responsable el que va a firmar los papeles ese señor no sabe todo él va a firmar los papeles pero él no sabe todo y tenemos que ir a muchas fuentes muchas personas para que nos expliquen de qué se trata así que ojo los requerimientos no son obvios no corresponde a lo que nosotros sabemos del tema corresponde a lo que los especialistas saben del tema y los especialistas son muchos así que hay que ordenar esto hay que ordenar esto sabes que finalmente tú te vas a transformar en algún grado en especialista del tema no es raro que los informáticos con los años terminen especializándose y algunos están fuertemente dedicados a los sistemas contables otros están fuertemente dedicados a los sistemas de logística etcétera eso es muy frecuente que ocurra muy frecuente que ocurra y se especializan por gran área del conocimiento fíjense que los requerimientos son difíciles de expresar en palabras parece como raro pero debido a que el lenguaje es ambiguo muy ambiguo entonces esto que yo el ejemplo que les daba yo que el gerente de ventas decía que su sistema de ventas tiene que ser moderno y flexible eso es una ambigüedad total total moderno yo podría pensar que se refiere a moderno a que como lo vamos a hacer ahora es de ahora está fresquito así que es súper moderno porque lo hicimos recién no pero que puede ser un sistema que lo hicimos ahora pero es anticuado porque usa técnica que se usaban hace 50 años y eso ya no corre porque el mundo cambió y la logística cambió y los estilos de venta cambiaron entonces el lenguaje es muy ambiguo muy muy ambiguo la próxima clase yo les voy a mostrar ejemplos de ambigüedad y hoy día vamos a ver tres videos al respecto la cantidad de requerimientos en un proyecto puede ser difícil de manejar usted pensará que un sistema de ventas o de manejo de stock tiene 50 requerimientos yo le aseguro que un sistema de estos puede llegar a tener 15.000 requerimientos 15.000 requerimientos la mayoría funcionales cosas que el sistema tiene que hacer pero algunos de ellos son no funcionales cosas que el sistema debe cumplir así que son muchos tengan mucho cuidado al elegir su equipo de trabajo porque no es raro que usted se ocupe de un jefe de proyectos y programadores y se olvide de un ingeniero de requerimientos o un arquitecto de software que le modele estos requerimientos se los modele y arme un software a partir de los requerimientos el software tiene que armarse a partir de los requerimientos si el plano de la casa dice que la casa es de dos pisos yo tengo que contratar gente y tengo que probablemente preocuparme traer algunas grúas porque vamos a tener que subir cosas pesadas al segundo nivel y en algún minuto tiene que haber una grúa que lo haga no puedo pensar en que alguien las va a subir a mano entonces la cantidad de requerimientos que puede tener un proyecto podría ser difícil de manejar y yo tengo que estar atento para poner los recursos necesarios podrá haber alguien encargado por módulos si el proyecto tiene muchos módulos muchas partes si el proyecto involucra hardware desarrollo de nuevas redes involucra equipos nuevos no solo yo me preocupo del software también me preocupo de que ese software camine que ande que corra que vuele en el PC del cliente y además que la red lleve los datos para allá y cheque la información para acá a buena velocidad y que los servidores estén 24-7 etcétera hay muchos requerimientos entonces puede ser difícil de manejar y hay que meterle recursos chiquillos hay que meterle recursos no podemos pensar que los computadores van a hacer todo a veces necesitan muchas personas que estén trabajando así que no no se no se los proyectos no son baratos no son baratos entonces a veces simplificamos demasiado la cosa y ponemos un jefe de proyecto y tres programadores ok es como pensar que para tener una guagua más rápido en vez de tener una señora que tenga la guagua en nueve meses entonces metamosle nueve señoras y así la guagua va a nacer en un mes esa esa estupidez que acabo de mencionar a veces se aplica en los proyectos software ah ¿cuánto se demoran en hacer los 100 programas? 100 programas bueno se demora 100 días 100 días ya contratemos 100 programadores y lo hacemos en un día yo te quiero ver yo te quiero ver si eso es posible porque hay secuencias que respetan así que tengan mucho cuidado cuando se nos arranque la cantidad de requerimientos de un proyecto a lo mejor hay que romper el proyecto en partes un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo de desarrollo yo diría que esta frase que no es mía esta frase está mal debería decir un requerimiento va a cambiar a lo largo del ciclo de desarrollo te lo firmo va a cambiar no puede cambiar van a cambiar y te lo van a cambiar y te van a pedir que hagas esto y que agregues un botón oye agrégame un botón acá que diga DICOM sí y ¿qué va a hacer? bueno cuando lo apriete entonces toma el root de la persona que está en pantalla y le verifica el DICOM y entrega un pequeño un semáforo que diga verde si está fe amarillo cuidado y rojo no no puede ah un botón DICOM sí ¿cuánto te demora? un mes pero ¿cómo? pero coloca oye al momento yo pongo el botón ahí y le diga DICOM listo no hay problema no hay problema y si lo aprieto no va a hacer nada pero hombre que haga consulta DICOM sí pero es que para consulta DICOM hay que hacer un contrato y tienes que ir tú usuario tienes que ir tú a hacer un contrato a la cadena de comercio para que ellos autoricen y te den una clave para que yo llame a una función que accesa al DICOM entra con una clave que es la clave tuya que tú vas a conseguir con un contrato que tú vas a firmar y que vas a pagar un enduca mensual y ahí solo ahí ellos me entregan la información y yo lo puedo interpretar como un semáforo así que menos de un mes no se va a demorar el famoso botón o sea el botón yo te lo coloco ahí dame 20 segundos y te ha puesto el botón pero lo único que va a hacer el botón al apretar va a mostrar un mensaje que diga no he implementado aún no he implementado porque hay mucha pega detrás otras pegas que no son mías son tuyas o si son mías son muchas pegas a veces como nosotros colocamos botones colocamos mensajes colocamos cosas en las pantallas a mucha gente le queda la sensación de que es súper fácil agregarle cosas y nos molestan siempre agregándole cosas cuidado con eso cuando usted esté construyendo la casa y venga su señora o su marido señorita Marquez y le diga oh que ahí está esta ventana ¿por qué la pusieron aquí? es que el plano dice que tiene que ir aquí exactamente no es que a mí no me gusta no no sabe que póngala dos metros más allá ¿cuál es la respuesta del constructor? señora señorita caballero no, no puedo hacerlo tiene que hablar con el jefe de obra porque él tiene que seguir el plan y el jefe de obra le va a decir que no que hay una modificación tiene que hablar con el arquitecto y que el arquitecto le tiene que dar una nueva orden y el arquitecto le va a decir que no que no lo va a cambiar porque ya el permiso de construcción está sacado en la municipalidad y si mueven la ventana de un lado para otro el permiso ya no es válido y cuando venga el inspector municipal va a decir esta ventana está cambiada respecto al plano no se recibe la casa chiquillos si así fueran los proyectos de software cambiaría la cosa pero por alguna razón no somos capaces de decir que no y nos piden que agreguemos un botón y que cambiemos una ventana y lo hacemos y no le preguntamos a nadie lo hace el programador no le pregunta el analista no le pregunta el ingeniero no le pregunta el jefe no le pregunta a nadie ¿por qué? porque alguien le pidió que cambiara una pantalla así no más así no más así que yo le sugiero que esta analogía que yo estoy haciendo esta mañana con los proyectos de construcción usted le dé una vuelta a ver si algún día los informáticos aprendemos a ser más formales si el requerimiento que está en una hoja que está firmado dice que hago una pantalla con cuatro botones entonces yo hago una pantalla con cuatro botones es que agregar el quinto es fácil si es fácil pero no lo voy a hacer porque aquí dicen cuatro a eso tenemos que llegar algún día a eso tenemos que llegar algún día los requerimientos van a cambiar y usted es responsable de mantener bajo control esto por último los cambios que se vayan registrando y que en algún minuto el mandante el de arriba sepa que le cambiaron algo y que eso le puede significar un retraso o un mayor costo por pequeño que sea el cambio bueno la disciplina no es no es una virtud que hoy día cultivemos mucho así que yo creo que esto podría ir de mal en peor soy pesimista fíjense que hay una dificultad otra dificultad el usuario no puede explicar lo que hace o sea el usuario hace algo hoy día lo hace lo hace en una planilla Excel y le pedimos que nos explique para poder incorporar al nuevo sistema y así que no que deje de usar su planilla Excel y hay una dificultad que hay personas que no son capaces de explicar lo que hacen ni cómo lo hacen no son capaces ellos saben hacerlo pero mire puede tener varias razones una es que tiene dificultad para explicar bien y otra es que no quiere explicar porque sospecha que si explica cómo hace lo que hace se ha quedado sin pegar eso ustedes van a tener que lidiar con eso van a tener que andar al filo porque más de una persona va a tener temor de explicarles bien porque va a estar pensando que el sistema lo va a dejar sin pegar ¿saben qué? la gente buena a la gente buena la gente trabajadora la empresa nunca los va a dejar sin pegar porque el sistema reemplazó el trabajo los va a poner en otra cosa les va a dar mejores más responsabilidades porque sabe que son buenos ¿quién se va a ir? es que la empresa estaba desesperada porque se fuera ese se va a ir entonces debido a que llegó el sistema ahora tú te vas pero es porque lo querían echarle antes no porque el sistema lo reemplazó no cuando tú consigues una persona buena para trabajar responsable confiable sobre todo confiable tú no te quieres deshacer de esa persona pero por ningún motivo así que pero esto les va a pasar chiquillos más de alguien les va a confidenciar que no saben explicar no pueden porque ellos temen que si largan y cuentan qué hacen y cómo lo hacen se van a dejar sin pegar después van a tener que ser fríos nomás y calculadores por último por último explicarles que la forma de asegurar el trabajo no es escondiendo cómo hago yo las cosas al contrario siendo muy generoso en eso pero hay personas que no lo entienden así que les van a contar chueca la cosa ya sea porque porque no son capaces de explicar lo que hacen realmente no son capaces y les van a contar muchas cosas parecidas o derechamente porque no quieren contarles lo que hacen no quieren fíjense que las personas tienden a recordar estoy pensando en las entrevistas tienden a recordar lo excepcional y olvidar lo rutinario o sea el el proceso que vamos a automatizar tiene 15 partes 15 partes y todo el mundo trabaja en una de las 15 partes sin embargo hay personas que no que no que se concentran en aquellas cosas que ocurren a veces y no en las cosas que ocurren normalmente ¿ya? entonces se van a las excepciones mire cuando se corta la luz no podemos hacer tal cosa ¿ok? está bien está bien me parece interesante pero tú quieres tú quieres obtener la información del sistema completo no de lo que pasa solo cuando se corta la luz ¿ya? ahora si lo rutinario es que se corte la luz por supuesto por supuesto que es importante o sea si a cada rato se corta la luz todo el día se corta la luz entonces eso es lo rutinario y lo excepcional es que haya luz a lo mejor tu decisión es que no se puede hacer un sistema de software en ese lugar porque viven sin luz y para hacer un sistema de software necesitamos tener energía o tomar las precauciones debido a que lo rutinario es que no hay energía fíjense que se puede llegar a eso muchas veces tú estás entrevistando a una persona y la persona se concentra en todas las pifias los problemas que hay y lo único que hablan es de todo aquello que no funciona pelan al compañero pelan al jefe hablan que está todo o mato pero no se concentran en lo que sí funciona o en cómo debería ser el proceso no no salen del problema que tienen y que no funciona y que está todo mal y que nada cuadra y que ellos tienen que estar todo el día corrigiendo lo que hace el otro etc eso es una dificultad porque pierdes tiempo cuando tú estás obteniendo requerimientos y te va a pasar que hay personas que hablan solo de aquello que no funciona o que funcionan un punto demasiado importante los usuarios tienen distinto vocabulario que los desarrolladores eso no es novedad chiqui no debería ser novedad ok efectivamente el desarrollador a lo mejor sueña en Java o sueña en Python o habla en C en C++ habla otro idioma pero sabe quién usted está estudiando análisis de sistemas o está estudiando ingeniería por lo tanto usted sí tiene que ser capaz de hablar el lenguaje del usuario el lenguaje técnico déjeselo para usted para cuando hable con el profe cuando hable con el otro colega pero con el usuario es una persona que no tiene por qué saber de los bits y los bytes por lo tanto no hable de bits y bytes no hable del web service no hable del router no hable de esas cosas no tiene para qué el usuario conoce su proceso ese es el idioma que usted tiene que aprender a hablar el idioma de los procesos ya hablar en esos términos usted podrá decirle que estos datos van a quedar guardados en un servidor que es un computador que guarda muchas cantidades de datos no tiene para qué explicarle y hablarle en SQL no tiene que hablarle en SQL no le hable en SQL háble de que va a haber un computador grande que es capaz de almacenar muchos datos y ahí van a quedar guardados estos datos así que no se preocupe no se van a perder los datos y ese servidor además se hace una copia todas las noches se hace una copia a otro servidor entonces está respaldado si es que se pierden los datos va a haber una copia más que eso el usuario no va a entender o no va a querer entender así que esta es una dificultad si usted insiste en hablar el distinto vocabulario porque somos nosotros los que a veces hablamos en japonés tenemos que hablar en el idioma de ellos ¿cuál es el idioma de ellos? el idioma del proceso ese es el idioma yo siempre he sostenido que los informáticos somos especialistas en procesos ¿ya? porque la información fluye desde los datos que pasan por transacciones o procesos etapas de proceso así que esa es una es una teoría mía ¿cómo se superan estas dificultades? ¿saben quién arregla esto? mire aquí se le echa la culpa a los usuarios sí es importante que exista un involucramiento real de los usuarios o sea que el usuario realmente se involucre en un proyecto si usted tiene un usuario que que no está involucrado que está echando para atrás que está tirando la cola porque por ejemplo está convencido que lo van a echar después de que pongan el sistema me van a echar y está en ese y la cuenta chueca yo yo le sugeriría que usted hable con ese usuario que le pida un cambio de actitud y si no cambia que lo deje afuera y le avise al jefe ¿sabes qué? no voy a trabajar más con con Andrés porque Andrés tiene su mente en otro lugar y por lo tanto no va a generar ruido y el jefe verá lo que hace con Andrés ¿ya? pero hable con Andrés primero después hable con el jefe si es que él insiste ¿ok? una planificación apropiada personas competentes personas competentes son usted y yo usted y yo que no tenemos que hablar idiomas diferentes que no tenemos que concentrarnos en la programación tenemos que concentrarnos en el proceso esas que estamos conscientes que esta etapa de un proyecto la etapa de obtención de requerimientos es una etapa social y una etapa de comunicación no es una etapa técnica es una etapa social donde yo me relaciono si usted insiste en el dicho de que los informáticos somos autistas y usted insiste en ser autista y le gusta ser autista y aunque no lo sea y y va del usuario pero al final el usuario te ha choqueado porque vino un señor experto un ingeniero de la NASA y vino y le dijo cosas y no le entendieron nada a usted pero usted salió feliz pero él no quedó feliz quedó preocupado entonces usted no está obteniendo los requerimientos usted está poniendo lo que usted quiere chiquillos personal competente usted tiene que ser un ser social y comunicativo y así podemos sortear estas dificultades que estas dificultades están ahí estas no se van a mover fácilmente están ahí ok muy bien muy bien vamos a dejar esto acá vamos a ver esta lámina tenemos hoy día clase a las 12 y media vamos a parar chiquillos creo que es más que suficiente ya se lo dije la especificación de requisitos es un tema de comunicación es alinearnos alinear los niveles de entendimiento la persona sabe hacer un trabajo participa en un proceso y usted se inmiscuye se mete adentro quiere conocer esas cosas porque quiere saber qué es lo que tiene que ponerle al futuro sistema que se va a implementar o construir o implementar entonces tenemos que alinearnos no son el enemigo somos del mismo equipo yo necesito tú comprendes y traduces esa frase la dice Lucer yo necesito que el sistema sea moderno y flexible complicado lenguaje ¿verdad? complicado lenguaje ambiguo lenguaje incompleto bueno usted comprenda eso y traduzca 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 si el hombre no sale de ahí va a tener que irse a prototipo va a tener que irse a prototipo y va a tener que mostrarle algo mira aquí tengo una pantalla donde tú podrías vender ¿de esto estás hablando? sí mira me captaste pero mira le faltaría esto y ahí empieza a tirarle la lengua increíble como la persona se entusiasma ¿ya? aquí se sugiere la alimentación por favor nunca oculten cosas si usted entendió blanco y la persona en realidad le dijo azul pero usted entendió un blanco entonces usted oye mira ¿sabes qué? ayer conversamos y tú me dijiste blanco y esto es lo que yo entendí usted le muestra no viejo no 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 yo te dije azul pero ¿cómo yo te iba a entender blanco? lo que pasa es que yo te dije azul y te dije que el azul está en contra del blanco y negro que son equipos de fútbol diferentes y tú te quedaste con lo de blanco pero no 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 yo te dije azul perfecto muy bien y usted cambia y lo pinta azul y va de nuevo retroalimenta oye entonces ahora estamos entendiendo azul ¿verdad? perfecto azul pero este azul y le trae un celeste no 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 el azul azul marino ese azul intenso a ver te voy a traer uno este sí y se alinean por fin se alinean por favor exagere si es necesario exagere mire aquí si usted si usted no se alinea si usted insiste en no conversar con el usuario con el que está intentando obtener los requerimientos puede ocurrir esto que usted que es el burrito de este lado quiera ir acá y no se fije que el otro burrito que está allá quiere ir allá y por lo tanto ninguno de los dos llega al alimento por no conversar el mal de este siglo muy comunicados con herramientas de comunicación sin embargo no nos comunicamos mire estos dos burritos yo los entiendo ellos son burritos usted y yo no somos burritos mire y aquí insisten le meten fuerza a su interés por no conversar que viene abajo ya se cansan se quedan mirando viejo hagámoslo vamos los dos para el mismo lado y después vamos los dos al otro lado y comemos ¿qué te parece? no era tan difícil mire si los burritos lo lograron usted lo puede lograr aquí está nuestro mono interesante nuestro mono divertido estuvimos viendo este tema hay requerimientos funcionales que nos hablan directamente de cosas que necesito que el sistema haga requerimientos no funcionales que me hablan de cómo quiero que las hagan que las haga rápido que las pueda acceder por web por pc por android por lo que yo quiera etcétera algunos requerimientos propios saben que yo necesito esto en particular esto puede tener lenguajes de señas no sé una cosa así sabes que necesito que la interfaz sea naranja de acuerdo a las de acuerdo a las normas que tiene la empresa porque nuestra empresa todo es naranjo y todos usamos la letra tanto cosas muy específicas que quieren de la interfaz como quiere que sean los pantallazos cosas muy muy particulares de colores de temas de estilos también son requerimientos que se podrían llamar que son no funcionales pero apuntan directamente al tema de la interfaz más que a la velocidad más que a las capacidades de los servidores a la interfaz que la interfaz sea de tal estilo incluso capaz que le pasen una carpeta con las normas y le digan mira estas son las normas gráficas de nuestra empresa respétalas en en el desarrollo del software ok y finalmente el trabajo que usted va a obtener es el documento de requerimiento del software aquí hay un mamocheto un tremendo mamocheto que dice cómo es el software que yo necesito qué tiene que tener y qué restricciones va a tener es un documento final hay formatos de ese requerimiento yo desconozco cuál es el formato que va a usar la profesora Pilar pero hay unos formatos yo les puedo convidar formatos de la IEEE o formatos de la SWBOC que es otra institución que también define algunos formatos para hacer los requerimientos mire más que el formato lo importante es que usted logre obtener los requerimientos del software completos no ambivos consistentes eso es lo más importante los funcionales ya dijimos que están es una declaración por los servicios que el problema debe proporcionar por ejemplo el sistema deberá posibilitar buscar por apellido el autor de un libro que no solo tenga que poner el root sino que yo quiero poder buscarlo por apellido entonces pongo el apellido y me encuentro a todos los autores que tienen ese apellido por ejemplo y ahí yo puedo elegir cuál es el que quiero los no funcionales ya dijimos no se refieren directamente a las funciones del sistema tienen relación con las propiedades del sistema que sea fiable que dé un cierto tiempo respuesta que tenga ciertas capacidades ya por ejemplo clásico las pantallas de acceso directo donde yo pongo la clave el root ponga algo no pueden tardarse más de un segundo en darme el resultado chiquillos cuando recién nació la computación de red los sistemas clientes servidores donde yo tenía un pc con un software y un servidor con la base de datos eso era cliente servidor a veces yo ponía el root de una persona y se demoraba 10 segundos en mostrarme los datos de la persona y eso que yo daba el root el root es la clave de acceso o sea está todo indexado por el root no puede ser que se demore 10 segundos en entregarme los datos de la persona entonces esto es un ejemplo de requerimientos no funcionarios los requerimientos de usuario típicos de usuario pueden ser funcionarios o no funcionarios tienen relación con que él se sienta cómodo sabe que yo quiero las pantallas quiero que sean un poco más grandes las letras para que sea más legible etcétera ya o puede pedirme un requerimiento muy particular que tenga un comportamiento externo bueno o sea el usuario no se mete adentro de mi caja negra sabe que yo necesito que el sistema yo le entregue esto y me entregue de vuelta esto otro muy rápido yo sé que eso va a ser una caja negra significa un programa que recibe ciertos datos y entrega datos de vuelta como lo hace adentro el resorte técnico mío el usuario me va a pedir específicamente que cuando me meta ciertos datos me entregue muy rápido un resultado eso de una caja negra el botón de icon por ejemplo el botón de icon para el usuario es una caja negra pero para mí es un requerimiento funcional y no funcional funcional porque tengo que ir a icon y obtener los datos no funcional porque voy a tener que hacer una serie de otras cosas que no tienen nada que ver con el sistema como conseguir un contrato con la cámara de comercio así que son cosas anexas ¿ya? un ejemplo de un requerimiento usuario sabe que yo necesito un mapa de navegación en el sistema porque es tan grande en el sistema que me pierda no sé dónde están las cosas así que necesito un mapa de navegación para poder llegar rápido a las opciones es interesante o necesito que me incluya una carpeta favorita donde yo puedo ir dejando las funciones que más recurro dentro del sistema el sistema tiene dos mil opciones pero yo siempre me estoy moviendo en quince tengo quince que son favoritas así que quiero poder poner una carpeta de favoritos y que me lleve a esas funciones directamente los requerimientos de interfaz ya les mencionaba yo pueden ser la anotación los tipos de lechas los estándares las normas que yo uso por ejemplo típico de requerimiento de interfaz use la norma gráfica corporativa y aquí está me pasa en una carpeta me dicen estas son las normas corporativas nosotros usamos este tipo de lechas nosotros usamos este logo el logo de la empresa es este los colores oficiales son estos las empresas tienen normas gráficas las empresas medianas y grandes las chiquititas no tenemos mucha norma este es un documento de requerimiento del software esto lo van a tener ustedes yo se los voy a copiar ya es un documento donde yo puedo tener quienes son los clientes del sistema quienes van a ser los administradores los ingenieros del sistema y cuáles son los roles que cumple cada uno estos son los roles y esto es lo que hace cada uno en el documento final estos son los personajes que son importantes y el documento esta es la norma es una de las normas yo les voy a conviar las normas para que ustedes después elijan cuál usan esta es una norma de documento de requerimiento puede tener una introducción una descripción general y después ya los requerimientos específicos tienen los requerimientos funcionales los no funcionales los de interfaz esta es la parte sustancial del documento ya y esto también hay un detalle más grande que este aquí yo les muestro el documento que esto es lo que debería tener pero hay un detalle más grande de este documento ok finalmente les quiero pedir que veamos unos unos videos que son bastante ilustrativos que están acá en el ambiente de aprendizaje vamos a ver tres videos y con eso vamos a terminar la clase voy a pinchar acá espero que me me dé acceso parece que está con mayúscula a ver no ahora estoy con mayúscula ayayay se venció la se venció la sesión mi sesión se venció por eso me está dando eso denme un segundo por favor después de un tiempo la sesión está ahí y se vence ya ahí está si no tenía por qué pedirme la clase ok vamos a ver este software vamos a ver los tres y con eso software cortitos un segundo es posible que no le haya puesto yo que comparta la pantalla y compartir el sonido ese no se lo había puesto por favor si está sin sonido me avisan pero debería estar con sonido no se lo había puesto ningún no se lo había puesto ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hola! Bienvenidos a Gestión de Requerimientos. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo llevar a cabo una entrevista con el cliente. Para ello nos basaremos en la metodología del gran Roger S. Pressman en Ingeniería de Software, donde nos explica que todas las preguntas de la entrevista se organizan en tres conjuntos. Pero antes de entrar en materia, demos la bienvenida a nuestro entrevistado, el señor Thomas Dutkins. ¿Cuál es el problema? Bueno, en pocas palabras, tenemos la embarrada con el stoch. ¿El programa? Sí, mire, nosotros llevamos la contabilidad de cuánto material tenemos para construir y elaborar nuestro producto. Por ejemplo, le voy a decir, a veces nos faltaba plástico. Plástico para construir la suela de las zapatillas. Y si no tenemos plástico, no tenemos suela. Y si no tenemos suela, no tenemos zapatillas. Y si no tenemos zapatillas, no tenemos negocio. Entonces, quedamos como chaleco de mono para el cliente. Entonces, vinieron unos gringos y nos instalaron el sistema stoch, que se suponía que iba a permitir tener un mejor control para poder hacer la reorden. ¿Qué es una reorden? Bueno, es cuando uno le dice al proveedor que va a necesitar de un reabastecimiento de algún producto. Mira, el problema es que el stoch me pide que verifique de forma manual cuánto material queda, ¿cierto? Cuánto es el mínimo tolerable y cuánto hay que comprar. Y eso la gente lo tiene que hacer de forma manual y eso es muy aburrido. Muy aburrido porque hay que hacerlo una y otra y otra vez hasta alcanzar. ¿Se vuelve repetitivo? Sí, repetitivo. Muy repetitivo porque así la gente se me aburra. Es muy fome. Además, hay que hacer una orden de compra en un enorme formulario que la gente tiene que llenar con el nombre del proveedor, el nombre del producto, la cantidad y eso es horrible. Y ahí la gente continúa equivocándose. Inclusive, hemos tenido que parar las máquinas por falta de insumos. Y con las máquinas paradas no hay producción. El producto sale tarde, sale achazado y hemos tenido que pagar extra al servicio de transporte. Hemos tenido que contratar a muchos compadres por ahí y ellos han tenido que llegar a última hora. ¿Y eso qué significa? Significa pérdida de plata y pérdida de clientes. Ok, como ustedes podrán darse cuenta, el cliente tiende a contar de una forma un tanto más coloquial cuál es el problema. Y es difícil tomar un requerimiento de esta forma. Para ello, son los tres conjuntos de preguntas de las cuales nos habla Presma. Para entender de forma ordenada y sistemática qué es lo que se necesita. Partamos por el primer conjunto de preguntas. Preguntas enfocadas en el usuario, en las metas y en los beneficios medibles de una buena implementación. Ok, Mr. Dawkins. Ahora le voy a hacer una serie de preguntas y quiero que me responda de la forma más concisa posible. ¿Cuál es la actividad económica de su empresa? Bien, nosotros fabricamos y vendemos material deportivo al por mayor y al por menor. Ok. ¿Y quién usará el sistema que diseñaremos? La gente de ventas, de administración y contabilidad. Pero principalmente, bodega. Para mí es importante. ¿Ya? ¿Y cuál sería el beneficio de solucionar el problema ya existente? Bueno, es que se van a disminuir los tiempos muertos en la producción por falta de insumos. También sería importante cruzar información de bodega para ventas. Para así tener una información real del inventario. Y no tener que estar mandando a Don Juan, porque él ya no está en edad para hacer eso. Bueno, ¿y hay alguna otra solución con respecto al tema de control que ya se encuentra en curso? Sí. Del Stoch, aquel que te hablé antes. Además, que anda dando vuelta en el computador de Don Juan, un Excel, ¿cierto? Con una planilla. Y además que están esos famosos talonarios que sirven para verificar visual y manual. ¿Y qué problemas presenta el sistema del cual usted me está hablando? Oye, pero si ya te lo expliqué antes. Ok, a ver, entonces déjeme ver si entendí bien. En su empresa se revisan manualmente uno por uno los productos, revisando cuál de ellos se encuentra por debajo del inventario mínimo. Correcto. Esto lleva a cometer errores, porque al momento de la verificación faltan algunos ítems o se agregan algunos demás. Sí, exactamente, me vas entendiendo. Las órdenes de compra generadas en funcionales en blanco dentro del sistema de stocks tienden a quedar inconclusas, principalmente debido al error humano al que el sistema induce. Eso es, exactamente. Como vimos, las preguntas se realizan libres de contexto, como si no supiéramos nada con anticipación, pero de forma sistemática y clara. Estas son las preguntas que nos van a ayudar a iniciar la conversación, esenciales para la obtención exitosa de los requerimientos. Aún quedan dos conjuntos de preguntas que hacerle a Mr. Todd Gibbs, lo que veremos con los videos que vienen a continuación. Muy bien, vamos a poner el siguiente video. Luego, quiero que pongan atención a que habló el dueño de la empresa, habló en su lenguaje y el analista programador en ningún momento le mencionó computador, le mencionó Java, Visual Basic, nada de eso, nada de eso. Esta es una actividad de comunicación y alineamiento. Así que no podemos entrar a hacer ese tipo de intervenciones, menos a ponernos en un lenguaje técnico. El lenguaje, como dijo el joven, es coloquial. Es el lenguaje en el que el cliente, es el lenguaje que habla el cliente. Vamos con el segundo video. Bueno, seguimos aquí con Mr. Todd Gibbs. Y ya hemos realizado el primer conjunto de preguntas de las cuales nos habla Roger Pressman. Y ahora me dispongo a realizar el segundo conjunto. Estas preguntas tienen como objetivo conocer mejor el problema y permitir a los usuarios, en este caso al señor Todd Gibbs, que nos comente un poco su percepción con respecto a la solución. Vayamos a verlo. Bueno, señor Todd Gibbs, ¿cuál sería para usted un buen resultado de nuestro trabajo? ¿Qué es lo óptimo para usted? Para mí, que disminuyan los tiempos de control del inventario, que se generen más rápido las órdenes de compra, y que sea con menos trabajo para una sola persona. Es decir, ¿cómo es que llaman ustedes eso de cuando esto se hace solo automatizado? Exactamente eso, que todo sea ahora automatizado. Y lo más importante, que yo pueda confirmar esa información en mi teléfono. Esté donde esté, porque muchas veces yo ando en terreno. Ok, ¿y qué problemas podrían surgir si aplicamos la solución que usted nos propone? O sea, ninguno. Si se hace bien. A menos que se borre la información que tenemos en el Excel y en el Stoch. Y eso sería terrible. O que el sistema nuevo haga que los puntos de reorden se descontrolen y todo vaya más lento. Bueno, y lo peor que podría pasar es que continúen existiendo esos malditos formularios en blanco. Bueno, ¿y cómo es el ambiente donde se aplicará la solución? ¿Cómo la informática de su empresa? Bueno, en mi empresa tenemos computadores Windows XP. ¿Y tienen impresoras? Claro, tenemos una impresora que compartimos solamente en los administrativos. Y tenemos otras dos, una en logística y otra en bodega. Claro que es de punto, sí. Ok, ¿y qué correo utilizan? Usamos Gmail y tenemos una página web en que nuestros clientes pueden contactarse con nosotros y conocer nuestros productos. Bueno, ¿y hay alguna restricción que tengamos que tener en cuenta antes de aplicar la solución? No, no, no. No hay ninguna restricción. Lo que sí es que yo necesito ver la información desde cualquier parte. Ahora, nosotros no tenemos presupuesto para comprar computadores de última generación. Es decir, que el nuevo sistema tendrá que adaptarse dentro de lo que ya hagan. Aún nos queda el último conjunto de preguntas. Enfocamos en determinar la efectividad de la entrevista en sí. Y lo último que necesitamos para completar el levantamiento de los requerimientos del señor Dodkins. Muy bien, acá, si pudieron observar, ya el dueño de la empresa empieza a mencionar algunas de las cosas que necesita. Pero él casi se refirió exclusivamente, casi, a cosas que necesita y que son cosas no funcionales. Ok, no funcionales. Él no ha detallado en ningún momento, no ha detallado cuáles son las funciones que tiene que cumplir el sistema. Muy sumeramente, muy por encima, pero sí se preocupaba que no se perdieran los datos, se preocupaba que pudiera accederlo desde el celular, cosas como esas, y que son importantes. Va a haber que darle una segunda vuelta. Con lo que él dijo no basta, por supuesto que no basta. Va a haber que darle una segunda vuelta en más entrevistas, más conversaciones, pero él está empezando a darnos una pista. Yo creo que a esta altura ya empezamos a formarnos una idea de lo que necesita. Vamos con el tercer y último video. Ahí estamos. Ok, nos encontramos en el tercer y último video con Mr. Dawkins, aquí presente. En esta oportunidad, al dueño de Polisport, le revisaremos algunas preguntas con respecto al levantamiento de los requerimientos. Hola, soy Thomas Dawkins y soy el dueño de Polisport S.A. En esta última tanda de preguntas, el desarrollador se enfoca, según lo dice Pressman, en la eficacia de la entrevista. Y aquí nos encontramos con cinco preguntas. La primera es, ¿es usted la persona adecuada para contestar las preguntas? Y claro, soy el director de la empresa y soy el que más conoce del negocio. La segunda pregunta es, ¿puede alguien más proporcionar información adicional? En este caso le diría a Diego que puedo presentarle cualquier persona de la empresa. Bueno, para eso soy el jefe. A continuación, viene una pregunta que tiene que ver con la posibilidad de que el desarrollador pueda acceder a la información después de terminada esta entrevista. ¿Existirán facilidades de acceso a las dependencias de la empresa? ¿Se podrá acceder a personas que contribuyan a la recolección de información para implementar el sistema? Bueno, en este caso le diría simplemente que sí, que no tengo ningún problema. Ahora, la siguiente pregunta es más interesante aún. ¿Hay algún requisito especial que deba poseer el sistema? Aquí mi respuesta es clara. Necesito una interfaz simple que permita modificar y enviar fácilmente las órdenes de compra y que tenga la función de autocompletar. También, que avise cuando un producto se está acabando y que más de una persona lo pueda usar, pero que no todos tengan el mismo nivel de acceso. Y por último, que pueda ver todo desde mi casa con mi celular. Estamos. Ahí están las respuestas a los tres conjuntos de preguntas de preso. Muy bien, Mr. Dawkins. ¿Cómo lo hizo? Leyendo tu tarjeta. Pensé que haciendo las preguntas y las respuestas yo mismo iba a salir todo más rápido. ¿Hay alguna información adicional que usted quiera complementar? Claro, que ojalá el sistema que vamos a implementar no salga más baratito porque es apenas un inventario y nada más. Y no tiene por qué ser más caro. Ah, y además tiene que estar listo antes de dos meses. Muy bien, jóvenes. Vamos a dejar de compartir y voy a ponerme en primera persona. Estos videos están orientados a reforzar que esta actividad de toma de requerimientos es una actividad de comunicación. Es una actividad que tiene características sociales, que es coloquial, que no tiene parte técnica compleja, que habla el lenguaje del usuario, no el lenguaje nuestro. Tenemos que ir predispuestos a eso. Nuestro objetivo es lograr que el dueño, que es el responsable, pero también toda la gente que va a participar, nos logre vaciar la necesidad que tiene. Y esa necesidad nosotros la clasificaremos después en aquellas cosas que son propias del sistema, los requerimientos funcionales, y aquellas cosas que son más bien condiciones o restricciones que son los requerimientos no funcionales. Eso lo hacemos nosotros, porque una nos van a apuntar directamente al desarrollo y otra nos van a apuntar bastante más a las condiciones, la red, los servidores, las comunicaciones, etc. Así que vamos a terminar por el día de hoy. Este material va a quedar en el ambiente de aprendizaje. Ahí en el ambiente de aprendizaje ya están los videos por separado, pero van a quedar incorporados en este video que yo estoy grabando ahora de la clase. Chiquillos, vamos a terminar entonces. Voy a terminar la grabación y podemos conversar unos 5 minutos para concluir esta sesión de clases. ¡Gracias!